de detallar cómo va a transcurrir las jornadas y de presentar a nuestra ponente invitada. Voy a dar la, bueno, no voy a dar la palabra porque no soy quien, pero se la voy a pasar a nuestro querido director, José Antonio, al que aprovecho para agradecer y poner en valor todo su apoyo y todo el trabajo que está desarrollando. Y bueno, pues él va a proceder a inaugurar oficialmente estas jornadas, después de lo cual ya explicaré en qué van a consistir y cómo van a transcurrir. Así que, director, cuando quieras. Muchas gracias, Mari y Beni. Y en primer lugar, además de dar la bienvenida a todos los asistentes, ahora mismo contamos con 61 personas que están ya conectadas, 62. En primer lugar, agradecerte mucho, Mari y Beni, la iniciativa que has tenido y todo el trabajo que has realizado para que pueda tener lugar esta jornada, estas dos jornadas en realidad. Pensábamos que en el equipo de dirección que era importante hacer balance. Ha sido un semestre muy extraño, al menos esa descripción creo que todos estamos de acuerdo en ella, podríamos poner otros adjetivos también, pero extraño sin duda lo ha sido. Y en esa extrañeza, en ese nuevo modo de hacer las cosas al que nos hemos tenido que enfrentar, es evidente que si no echas la vista atrás y no ves qué es lo que has hecho bien y lo que has hecho mal, difícilmente puedes mejorar y difícilmente puedes, bueno, fácilmente puedes volver a cometer los mismos errores. Así que eso hay que evitarlo. Por eso esta jornada creo que es muy interesante y además encaja perfectamente con el espíritu que creo que tenemos que tener en situaciones como esta, que es comunicación, comunicación constante, información y comunicación constante, porque en entornos tan inciertos como los que nos toca vivir, si no tenemos esa comunicación, es imposible tenerlo todo perfectamente planificado, con lo cual algo tenemos que agarrarnos y creo que es bueno agarrarse a esa comunicación. El título de las jornadas también fue una propuesta de Mari Beni y teníamos varias y al final optamos por esta que era un poco más, bueno, incitaba al debate. Eso creo que es interesante y además creo que es bastante identificativo con cómo nos hemos sentido todos los que hemos tenido que enfrentarnos en este semestre a la docencia y a la evaluación. A veces pensábamos que simplemente estábamos sobreviviendo, pero creo que muchas veces también veíamos oportunidades muy interesantes. Creo que de estas jornadas eso es lo que tenemos que sacar, especialmente esas oportunidades. Como decía, tenemos que acostumbrarnos a ese cambio continuo. Ahora es este virus, después pues no sabemos qué será. Creo que esas épocas de calma en la que sabías perfectamente a lo que a tenerte en cada momento, pues tardarán en volver o serán distintas. Creo por lo tanto que sí que tenemos que acostumbrarnos a ese cambio y eso hace que más que el cómo organizamos las cosas, que sigue siendo muy importante, sea muy importante el, más que el qué, perdón, sea muy importante el cómo. Más que el qué organizamos o qué estructura les damos a las, a todo lo que envuelve nuestra docencia y evaluación, que como digo sigue siendo importante, será mucho más importante ese cómo. Vuelvo a repetirlo, comunicación, formación, información, son patas sobre las cuales tenemos que asentar, creo yo, esta nueva realidad. Hemos sufrido un cambio muy grande en muy poco tiempo. Pocas veces que yo recuerde en el entorno universitario se han dado cambios tan grandes en tan poco tiempo. Sí, ha habido cambios enormes, por supuesto, pero han tenido muchas veces años de implantación. Por lo tanto, nos ha tocado improvisar. ¿Eso es malo? Bueno, no tiene por qué ser malo si la improvisación está sustentada en esas patas que comentaba y en una visión estratégica clara, en saber qué es lo que quieres conseguir, en marcar un objetivo claro. Como decía, tendremos que ir cambiando nuestros modos de hacer las cosas, nos tocará improvisar, está claro, pero improvisación siempre con cierta planificación detrás y con unos escenarios claros que hayamos podido analizar previamente. ¿Cómo asienta eso en el día a día del profesorado y del estudiantado? Bueno, eso es algo que estas jornadas creo que nos van a ayudar a solucionar. ¿Cómo hemos vivido estos meses de confinamiento, de esta docencia y evaluación no presencial, y qué podemos sacar de bueno para los que tengan que venir? Así que, por mi parte, nada más. Volveré a reiterar el agradecimiento a Mariveni como organizadora, a Nati Cabrera, que es un lujo tenerte hoy aquí para que nos des esa lección inaugural en la cual seguro que aprendemos mucho y al menos, eso sí, nos abrirás los ojos a puntos de vista diferentes. Así que agradeceros a ambas vuestra participación y a todos los asistentes que os unáis con nosotros hoy a analizar lo que podemos mejorar de aquí en adelante. Gracias. Pues muchas gracias, director. La verdad es que yo ahora iba a hablar del porqué de estas jornadas, pero realmente el señor director lo ha explicado fenomenal. Realmente el porqué radica en todo esto que hemos vivido, que nos ha venido de repente, sin previo aviso, que nos ha empujado con fuerza de la casilla en la que estábamos y que tras un tiempo de estupor, pues nos ha quedado otra que tenerlo que afrontar y tener que admitir que había una nueva situación y que teníamos que ir a por ello. Entonces, cuando pasamos, todos lo hemos pasado mal y estamos cansados, en mayor o menor medida, unos y otros, pero cuando pasamos por una experiencia así, tan intensa, realmente, como bien ha dicho el director, lo primero que necesitamos es comunicarlo, compartirlo con otros. Por eso yo creo que es el principal, la principal razón de estas jornadas es dar la oportunidad de poner en común, hacer un análisis también y posiblemente obtengamos muchas cosas útiles, pero sobre todo es compartirlo. Al compartirlo, pues en cierto modo eso actúa como un bálsamo, ¿no? Alivia pues todo el dolor, el estrés que hemos pasado, pero también nos ayuda a ver las cosas de otra manera, a despejar dudas, a disolver puntos de conflicto. Lo que nos parecía muy negro empezamos a verlo de otra manera, al compartirlo con otros y sobre todo aprendemos, nos inspiramos unos de otros y aprendemos. Y yo creo que si hemos salvado medianamente, dignamente, esta situación ha sido porque han funcionado las redes de cooperación y quien se ha quedado solo, pues ese es el problema y lo que hay que intentar evitar. Por eso yo creo que lo más importante, como ha recalcado el director, es compartir y poner en común, porque de esta forma salimos reforzados, salimos más preparados para afrontar lo que sea. Yo creo que ya está claro para todos que estas cosas pueden pasar, quizá nos sentíamos muy seguros en esta especie de palacio de cristal, que es la universidad, pero ya hemos visto que no, que esto nos puede volver a pasar de esta manera o de otra y tenemos que estar preparados, todo lo preparados que podamos y sobre todo aprender a trabajar de forma compartida. Para mí yo creo que es lo positivo de todo esto, el poner en valor lo que es compartir y comunicarnos unos con otros. Quizá es lo que más se ha mermado, la comunicación, pero es lo que tenemos que intentar trabajar, sea como sea, de aquí al futuro. Estas jornadas, ¿cómo se van a articular? Por cierto, aprovecho para agradecer a todos los que participáis, que sois los que vais a hacer posible que esto dé un resultado y que nos sea útil. No solo me refiero a los ponentes, que tenemos treinta y tantos, de los cuales poco menos de la mitad son también estudiantes. También a los que habéis respondido al cuestionario, sois 135, de los cuales 40 son estudiantes. Eso, presentaremos los resultados mañana y nos va a ser muy útil, creo yo. Y todo esto es gracias a vuestra participación y por supuesto a los que aquí estáis presentes. Seguro que muchos de vosotros haréis preguntas muy interesantes que todavía enriquecerán más lo que vamos a escuchar. Y ya, bueno, en cuanto al funcionamiento de las jornadas, las hemos articulado a base de sesiones temáticas. Por cierto, esos temas no son compartimentos estancos, eso está claro. Igual que aunque la jornada se focaliza en la palabra evaluación, estaba indisolublemente unida a la docencia. Es decir, evaluación y docencia, pues, están totalmente ligadas, por lo cual no las podemos desligar. Y así vamos a verlo en las experiencias que nos van a contar nuestros compañeros. En cada una de estas sesiones hay una serie de ponentes, a los que, insisto, vuelvo a reiterar mi agradecimiento, porque todos tenemos mucho trabajo y ha sido más trabajo, aunque el planteamiento inicial es que no os costará esfuerzo. Al final sí que os he pedido cosas, ¿verdad? Habrá un moderador o moderadora. Primero la idea es que presente cada uno de los ponentes en torno a 5 minutos y al final haremos un turno de preguntas que cómo se organizará a través del chat. Os pedimos que si queréis hacer preguntas, en el chat vayáis poniendo vuestro nombre, ¿vale? Que queréis hacer una pregunta. Y así después podremos poner un poco de orden. Hay una aplicación o una herramienta que es un muñequito con una mano en alto para pedir la vez, pero no sé si eso todos disponemos de ello. Por eso hemos elegido el chat como opción, ¿de acuerdo? Por otra parte también, como anunciamos en un momento dado, vamos a dar premio a las dos ponencias que más nos gusten. Entonces hemos preparado un cuestionario para que las votéis. En la primera sesión, después de la ponencia inaugural, os proporcionaré ese link y estará disponible hasta el final de la penúltima ponencia, antes de la clausura. Os recomiendo que votéis al final cuando hayáis escuchado a todos, ¿de acuerdo? Y ahora sin más voy a presentar a nuestra ponente invitada, que ya lo ha hecho nuestro director José Antonio, Nati Cabrera, que es una, bueno, se lo agradezco infinito que esté aquí y además no me lo creo todavía que esté aquí, porque yo realmente la conocí en una webinar de esas que daba la Universidad Soberta de Cataluña, precisamente sobre evaluación al principio del confinamiento. Estábamos 1.700 personas conectadas, por lo cual, y os aseguro que Nati tiene muchos fans, muchas personas que reclaman su participación y aún me pregunto por qué estás aquí, ¿no? Cosa que, bueno, casi, no sé si lo quiero saber, pero estoy muy agradecida, estamos muy agradecidos de que estés aquí. Nati Cabrera, precisamente, es una experta que lleva años trabajando en evaluación educativa y particularmente en aquella que, como a ella le gusta decir, está mediada por la tecnología, que es justo lo que a nosotros nos interesa. Es doctora en Psicología y en Ciencias de la Educación, es vicedecana de docencia de su facultad y pertenece a la Universidad Soberta de Cataluña y es directora de un máster, precisamente, en evaluación y gestión de la calidad de la docencia universitaria. Y forma parte de un grupo de investigación, EDULAP, que, dentro del cual, precisamente, ya está especializada en evaluación educativa. Solamente para finalizar, deciros que cuando la escuché, me quedé... Es de esas charlas que te dejan, que te transforman, ¿no? Me dio muchísimo que pensar acerca de cómo estaba haciendo las cosas como profesora y que, realmente, más que al método o al modo en que estaba haciendo las cosas, teníamos que ir a lo más profundo, al enfoque. Y yo creo que eso es lo más interesante que me saque de su charla, aparte de otras muchas cosas, y lo que espero y estoy segura de que hoy nos va a transmitir a todos nosotros. Por lo cual, simplemente, ahora sí, le paso la palabra. A Nati, muchas gracias por estar aquí. Y una vez que termine esta exposición, como he dicho anteriormente, podremos hacerle preguntas que organizaremos a través del chat. Muchas gracias, Nati. Adelante. Muchas gracias a ti, Maribeni, y al director José Antonio Llaue, por la presentación, por la acogida, por la invitación. Decías que no sabes por qué estoy aquí. Pues estoy aquí porque sois mis colegas, ¿no? Todos somos profesores en la universidad. Y porque creo que parte de nuestro compromiso con la docencia universitaria es compartir, en el momento que podemos, por lo que sabemos, y si puede resultar de ayuda para alguien, pues estupendísimo, ¿no? Y en ese sentido, desde el principio del confinamiento, vimos a algunos profesores de la Universidad de Alto Berta que a lo mejor teníamos algo que podíamos compartir y que podía ayudar a alguien. iniciamos, pues, una serie de webinars, ¿no?, que son donde nos conociste, Maribeni, para hacer esto, precisamente, que hoy hacemos aquí en vuestra Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Yo estoy encantada de estar aquí. Espero realmente que sirva de inspiración para alguien. Cualquier pequeña abertura, ¿no?, o ayuda, creo que siempre es bienvenida. Vuelvo a repetir que creo que las expectativas son muy altas. Yo vengo a compartir las ideas y el método que es verdad que llevamos años implementando y que nos está dando muy buenos resultados, pero, bueno, que también hay que entender los contextos diferentes. Con lo cual, bueno, yo os voy a explicar aquí algunas cositas a ver si os sirven para alguna cosa. Creo que la iniciativa que estás liderando, Maribeni, es una gran iniciativa, muy interesante. Es importantísimo que las universidades nos demos cuenta de la necesidad, precisamente, de promover este intercambio entre profesorado, esta comunicación continua, esta interacción. Y veréis cómo es una idea clave que también nos sirve para la docencia con nuestros estudiantes. O sea, al final, los principios básicos de la docencia, del aprendizaje, de la evaluación, son bien pocos, ¿no? Lo que pasa es que no podemos perder nunca el foco. Vamos a intentar. Voy a compartir la presentación. Me indicáis si... Si la estáis viendo. Sí. ¿Sí? Estupendo. Pues, muy bien. Yo le he puesto este título para provocaros un poquito. El dime cómo evalúas y te diré qué aprenden tus estudiantes es una frase que nos sitúa, creo que rápidamente, en que la evaluación es un eje claro de la docencia y del aprendizaje, porque todos nos situamos alrededor de la evaluación. Los profesores también, pero los estudiantes también. Cuando empiezan una asignatura, lo primero que quieren saber es, bueno, ¿y aquí qué tengo que hacer yo para aprobarla? Así que tomemos conciencia de esa importancia y lejos de que nos dé vértigo, intentemos sacar partido. Hagamos lo que ponéis en el título de las jornadas. Supervivencia o oportunidad. Pues aquí vamos a intentar que la evaluación sea una gran oportunidad para darle la vuelta a la docencia y a la evaluación. Bueno, la presentación me la paso porque ya la habéis hecho más que sobradamente. El índice es solamente para orientar un poco cómo va a ir esta explicación o esta ponencia. Un breve repaso a lo que hemos venido haciendo para entender o tener un punto de partida común, que es lo que en docencia la mayoría hacemos o hemos hecho. Los principales cambios que se han intentado articular en los últimos años. La idea de la evaluación como motor del aprendizaje, que es aquí la propuesta que os quiero hacer, y aquí donde intentaremos hacer un poco de, digamos, de cambio, de enfoque. ¿Qué quiere decir centrarnos en nuestros estudiantes? Que es una idea que se repite y se repite, pero cuando la queremos concretar, a lo mejor no tenemos muy claro eso de centrarnos en el estudiante, ¿qué quiere decir? ¿O qué tenemos que hacer diferente? Si siempre hemos pensado en él, ¿no? En qué tiene que hacer para aprobar, en cómo lo vamos a evaluar, en cómo, qué cosas va a tener que estudiar, qué libros va a tener que consultar. Las evidencias y los criterios de evaluación, que a lo mejor son elementos básicos de un modelo de evaluación y seguro que los tenemos identificados, pero a lo mejor no los tenemos, no los visualizamos o no hacemos que nuestros estudiantes los visualicen suficientemente durante el proceso. Veremos cómo pueden ser nuestros aliados en todo ello. Algunas estrategias y herramientas para la evaluación. No podremos repasar estrategias y herramientas en un sentido amplio, pero sí entender el valor que tienen y darles el valor justo, que a veces nos centramos demasiado en las herramientas, en la tecnología, etcétera, y perdemos el foco. La importancia de visualizar el proceso y más en el momento en el que estamos, en que estamos en una situación incierta, hemos vivido una muy incierta y seguramente la del curso que viene no va a ser mucho más cierta, con lo cual vamos a tener que ir itinerando, generando seguramente entre lo conocido de la presencia en el aula y lo más desconocido de la virtualización de los procesos docentes. ¿Alguna idea clave para finalizar? Que no se nos olvide la base o los principios rectores, digamos, y también algunos recursos de apoyo que no los vamos a ver, pero sí que os los compartiré con la presentación por si alguien le puede inspirar. Empecemos haciendo un poquito, un repaso muy rápido de algunas de las prácticas habituales que hemos tenido siempre los profesores cuando hemos desarrollado una asignatura, cuando nos hemos puesto al frente de una materia. Lo normal es que primero pensemos en los contenidos de la materia, que identifiquemos los módulos, los temas, aquello que debemos tratar, ¿de qué va mi asignatura, de qué va mi materia? Y entonces pensamos qué debería saber el estudiante sobre los temas de mi asignatura. Desde el punto de vista del conocimiento que existe sobre mi materia, del que yo tengo como profesor, del que se ha ido transmitiendo, del que se ha ido generando, porque yo seguramente hago investigación en mi materia y estoy al día de los cambios, de las actualizaciones, etc. Pero fijaros que estamos rondando alrededor del conocimiento. No solemos conectar nuestra asignatura con un ente mayor, no solemos proyectarnos e intentar entender cómo nuestra materia o nuestra asignatura contribuye que al estudiante acabe teniendo un perfil competencial. Fijaros que hablo de perfil competencial y no solo de perfil profesional. Entendiendo que en la universidad no solo formamos a profesionales, sino que formamos a personas de manera íntegra integrada para que vivan en una sociedad. Por lo tanto, también estamos hablando de actitudes, también estamos hablando de principios éticos, etc. Pero eso no lo solemos hacer. No nos centramos en nuestro ámbito de conocimiento, en nuestra materia, en nuestros temas y no solemos tener en cuenta en el momento de diseñar o de ver cómo vamos a impartir la materia, etc. ¿Cómo contribuye eso a forjar ese perfil competencial en nuestros estudiantes y, por lo tanto, a la relación, relaciones, interacciones que puede haber con el resto de asignaturas del programa o de materias? A lo mejor identificamos solatamientos, ¿no? Ojo que esta asignatura puede que también trate este tema y vamos a hablar con el compañero y tú hasta dónde vas, tú y yo hasta dónde voy. A lo mejor hacemos eso, pero seguramente es donde nos movemos. Entendemos que cuando evaluamos en este contexto a nuestros estudiantes, nuestro rol como evaluadores es el de acreditar, certificar, calificar qué es lo que saben nuestros estudiantes sobre nuestra materia y en qué nivel lo saben. Este es el espacio, digamos, habitual de trabajo. Con el espacio europeo de educación superior seguramente empezamos a entender que deberíamos cambiar un poco el contexto y pasar de esos contenidos, de esos temas, de esa materia a lo que nos decían que era un diseño por competencias. Este terreno todavía es demasiado desconocido para los docentes universitarios y es demasiado ambiguo, etc. Pero lo que sí que empezamos a entender es que no solo nos podemos mover en contenido, sino que tenemos que promover que nuestros estudiantes desarrollen competencias y la competencia se mueve en el contenido, por supuesto, es la base del desarrollo de una competencia, pero no solo. La competencia también implica el desarrollo de capacidades, el desarrollo de habilidades, de principios éticos, de capacidad crítica, evaluativa, etc. Así que estamos cambiando el contexto desde hace algunos años con más o menos éxito, depende de la universidad, depende del profesor, depende también de la formación que vamos recibiendo, del desarrollo que podemos también experimentar como docentes. Nos dicen también que debemos centrarnos en nuestros estudiantes, no en lo que yo sé como profesor o en el conocimiento que existe sobre la materia, sino en el estudiante. Esto vamos a ver luego un poquito con más detalle qué es lo que quiere decir, porque lejos de ser solo un eslogan, es un cambio de enfoque muy importante que nos afecta directamente a cómo concebimos la evaluación del aprendizaje del estudiante, de su desarrollo competencial. Las asignaturas no deberían ser compartimentos estancos, porque si estamos formando por competencias hacia un perfil competencial de nuestro estudiante, nuestra asignatura debería estar conectada no solo con lo que se aprende o se desarrolla, sino con las metodologías, cómo se aprende. Y deberíamos intentar trabajar a nivel de programa, que nuestro trabajo en las asignaturas y materias también tengan un espacio de trabajo compartido con nuestros colegas del programa para ver cómo podemos asegurar el objetivo del programa de estudios, que es el desarrollo del perfil competencial, no es el aprendizaje exclusivo de un contenido o de incluso unas competencias asignadas a una asignatura. La evaluación en este contexto debería ayudar a aprender y a certificar ese nivel competencial. Fijaros que aquí ya estoy introduciendo una idea, que la evaluación ayude o sirva para aprender no quiere decir que deje de certificar o de calificar un cierto nivel competencial. Las universidades continuamos teniendo esa función certificadora, digamos, de los aprendizajes en términos de competencias, porque estamos evolucionando hacia ese contexto y es donde nos vamos a volver en esta explicación de esta mañana, pero debemos entender que hay interrelaciones entre evaluar para aprender y evaluar para certificar. Además de todos estos cambios que el espacio europeo nos ha promovido, la tesitura en la que nos ha puesto, resulta que ahora tenemos crisis sanitarias que nos ponen en tesituras todavía más complejas. Los contextos que venimos llamando de docencia discontinua, dejadme que lo diga así para que entendamos todos que me estoy refiriendo a contextos en los que debemos prever la docencia en la universidad y en otros contextos educativos, por supuesto, teniendo en cuenta que habrá momentos en los que podrá haber presencia y en los que podrá haber, digamos, la docencia tradicional a la que estamos acostumbrados y habrá momentos en los que no y tendremos que seguir, digamos, en contextos en línea. Con lo cual es importante que cuando diseñemos nuestras asignaturas, cuando las revisemos, lo hagamos pensando en este contexto de docencia discontinua, en este contexto híbrido que nos aboca a dos entornos, el presencial y el virtual o en línea. Después de este repaso, la idea clave que os quiero compartir, que es la evaluación como motor del aprendizaje. Fijaros que la máxima sería, y la que siguen muchos educadores y muchos autores en los últimos años, que no se puede aprender sin evaluar. No se puede aprender sin evaluar. Y que la evaluación debería servir para aprender. Es una idea, digamos, sobre la que deberíamos empezar a reflexionar. Porque el cómo diseñamos esta evaluación hará posible que realmente haya un aprendizaje o no. Algunas ideas clave. Si nuestros estudiantes se sitúan en las asignaturas alrededor de la evaluación, ¿qué tengo que hacer yo para aprobar o para superar esta asignatura? Si nosotros mismos, cuando estamos pensando en la asignatura, lo primero que pensamos es cómo voy a acreditar, cómo voy a saber que mis estudiantes desarrollan las competencias, en lo mejor de los casos, si ya estamos orientados a competencias, etcétera, etcétera, hagamos que realmente la evaluación, las actividades de evaluación que diseñe, sean las mismas actividades que el estudiante tiene que realizar para aprender. Fusionemos aquello que el estudiante hace para aprender con aquello que hace para que le podamos evaluar, dar feedback y mejorar. Esa sería la idea clara. Entender que la evaluación, las actividades de evaluación, pueden ser el motor del aprendizaje. Para que eso sea posible, la evaluación tendría que ser formativa, es decir, no cualquier evaluación promueve que un estudiante aprenda. Si yo le digo, léete este libro y luego le voy a hacer un examen tipo test para ver si sabe o no sabe lo que pone el libro, seguramente eso promueve poco el aprendizaje, promueve la memorización ad hoc, para un momento concreto, de un contenido concreto, pero eso no es aprender una materia, no es desarrollar un aprendizaje. Eso no quiere decir que este tipo de prácticas evaluativas no nos puedan servir para facilitar que el estudiante pueda poner termómetros en momentos determinados sobre la comprensión, sobre un contenido que necesita comprender para después poder hacer un trabajo o una actividad más de aplicación, de discusión, de propuesta, de evaluación, de lo que sea. Con lo cual, las actividades que nos planteemos para evaluar, deberíamos plantearnos qué realmente están promoviendo el aprendizaje del estudiante sobre esa materia y en términos, digamos, de competencias. Es una actividad que desarrolla capacidades, que pone en juego determinados contenidos, que pone en juego determinadas habilidades. Tendría que ser continuada porque una evaluación formativa y que es eje y motor del aprendizaje no se puede enfocar o no se puede focalizar a un producto final, sino que se tiene que focalizar a un proceso continuo y continuado de aprendizaje. Continuado no quiere decir parcializado. No ganamos nada si lo que hacemos es la evaluación final, dividirla en evaluaciones parciales. Continuada quiere decir que el estudiante puede valorar cuál ha sido su progreso en esa primera prueba o actividad, entender cuál es la valoración que le hace su profesor, cuáles son sus oportunidades para mejorar aquello que no ha hecho bien, aquello que es incompleto, aquello que no ha desarrollado suficientemente, etc. Y en la siguiente oportunidad de esa evaluación continuada, poder mejorar y seguir evolucionando en el proceso de aprendizaje y de evaluación durante el semestre, durante el curso o el periodo, digamos, docente. Y por competencias, porque nos estamos planteando un aprendizaje, un desarrollo del estudiante integral, no solamente el conocer o el saber o el entender determinados contenidos, incluso memorizarlos si es necesario, sino también el poner en juego las capacidades, las habilidades, las actitudes necesarias para poder resolver situaciones complejas, problemáticas, etc., en el ámbito del perfil competencial de la titulación. Cuando estamos pensando en actividades que respondan a todo esto que estamos diciendo, casi, por eso lo he puesto en mayúscula, me parece más interesante pensar en retos que en pruebas de evaluación propiamente dichas. Si al estudiante le proponemos un reto en nuestra materia que pueden ir desarrollando a lo largo del semestre, a través del cual ellos entiendan que están resolviendo alguna situación a través de la propuesta de un proyecto, a través de la resolución de un problema, de una situación problemática, a través de la resolución de un caso, etc., será mucho más sencillo que el estudiante interaccione con la actividad, con los recursos, con nosotros como profesores, con sus compañeros, si la actividad es grupal o tiene momentos, digamos, de trabajo colaborativo. Por lo tanto, estamos también promoviendo más interacción, que es lo que decíais vosotros al inicio de estas jornadas, ¿no? La interacción, el trabajo entre vosotros, cómo mejora vuestro propio desarrollo como docentes. Pues a los estudiantes les pasa exactamente lo mismo. Así que es un reto, promueve esa interacción, esa motivación, es estar enganchado en algo que me parece útil como estudiante, que me parece que me orienta a un desarrollo más integral, etc., y desarrolla también mi compromiso como estudiante, porque el proceso me lo estoy haciendo mío para hacer ese reto, para resolver ese reto, que no es un examen al final de un proceso, sino que es algo continuado durante el semestre, guiado y acompañado por el profesor, incluso por mis compañeros, es otro tipo de compromiso de actitud el que se desarrolla. Cuando planifiquemos ese reto, no solamente tenemos que estar pensando en la actividad de evaluación desde el punto de vista del estudiante, o sea, qué es lo que tiene que ir haciendo el estudiante a lo largo de cada una de las fases del reto, etc., etc., que también y por supuesto, sino también cuál va a ser nuestro papel como profesor, y aquí es donde entra en juego la evaluación. Cuando hablamos de seguimiento del profesor y cuando hablamos de mejora continuada, estamos hablando de evaluación. Para hacer ese seguimiento tendremos que hacer mediciones durante el proceso de aquello que el estudiante está consiguiendo. ...de que podemos proponer para que pueda ir desarrollándose a lo largo del proceso y también tenemos que identificar espacio para esa mejora y cuando hablo de espacio, hablo de espacio temporal. O sea, si le vamos a dar un feedback cualitativo en el que le demos oportunidades de mejora pero no le vamos a dar el espacio para que mejore y pueda también mejorar incluso la calificación, no estamos haciendo mucho. Algunas recomendaciones. Fijaros la importancia que tiene el feedback en este planteamiento. El feedback es aquella información de valor que en un proceso de evaluación se le proporciona al estudiante para que pueda tomar conciencia de lo que está aprendiendo, saber qué es lo que tiene que mejorar y saber cómo puede mejorar aquello que le falta, aquello que no es suficiente o aquello que está equivocado. Todo ello promueve la autorregulación de nuestros estudiantes que seguramente es una de las cosas que todos queremos promover en nuestros estudiantes, que no sean tan pasivos, que se autorregulen, que sean más protagonistas de sus procesos, etc. Si nuestro feedback, si la información que le vamos facilitando al estudiante le pone en esa tesitura de tomar conciencia de su proceso de aprendizaje y de las mejoras que pueden tener lugar y cuándo y cómo lo puede hacer, esa autorregulación se va desarrollando en paralelo. En este sentido, fijaos lo importante que es la valoración cualitativa y no solamente cuantitativa en el proceso de evaluación. Esas valoraciones que hacen que el estudiante entienda el porqué de ese 7,2 o de ese 4,6 o de ese 8,5. Entienda en términos de aprendizaje qué es lo que ha conseguido y qué es lo que todavía no y por qué y cómo puede hacerlo. Así que, aunque no podamos dar siempre toda la información cualitativa durante todo el proceso sobre todos los elementos de evaluación, pongamos el foco en aquello que es determinante para este desarrollo del estudiante y demos esa valoración cualitativa a los estudiantes para que puedan seguir mejorando. Fijaros que en este contexto la evaluación en línea puede ayudarnos a establecer esos mecanismos de feedback de manera más personalizada cuando hablamos de personalizada no necesariamente estamos hablando de individualizada estudiante por estudiante podemos hacer grupos en función de los logros en función de los perfiles en función de muchas cosas y fijaros que este feedback en un entorno en línea también lo podemos dar en diferentes formatos lo podemos dar de manera síncrona lo podemos dar de manera asíncrona en texto en vídeo en audio etcétera aprovechemos esta flexibilidad del entorno en línea para dibujar para diseñar este proceso de evaluación y seguimiento de la manera más viable y sostenible posible para todo el mundo porque también hablaremos de la carga de trabajo que todo esto puede suscitar la idea del aprendizaje discontinuo cuando pensemos o repensemos las actividades de aprendizaje y evaluación fijaros que ya estamos hablando de actividades de aprendizaje y evaluación no separemos el aprendizaje de la evaluación entendamos que son un todo una sola cosa tenemos que pensarlas de manera que sean reversibles como aquellos chubasqueros que puedes darle la vuelta pues igual o sea actividades que podamos compartir tanto la información como el desarrollo que hacen los estudiantes como el seguimiento que vamos haciendo nosotros como profesores tanto en el aula presencial como en los espacios virtuales de manera que esta discontinuidad del proceso docente no nos afecte al cuore de nuestra actividad docente y sobre todo del proceso de aprendizaje de los estudiantes aprovechemos las posibilidades que da el espacio virtual no solo para compartir información que también y sobre todo puede ser un punto de encuentro muy interesante muy importante y de aseguramiento de la información etcétera sino también para espacios de realización de interacción de esa actividad de evaluación Una última idea respecto a cómo tienen que ser esas actividades de aprendizaje y evaluación basándonos en autores tan prestigiados como VIX cuando pensamos en actividades de aprendizaje fijaros que son actividades de aprendizaje perdón que nos permiten esa evaluación continuada debemos tener siempre en cuenta dos ejes importantes del triángulo perdón los resultados de aprendizaje que seguramente muchos de vosotros los tenéis identificados como objetivos de aprendizaje y el feedback y la evaluación fijaros que el cambio entre objetivo y resultado de aprendizaje es si nos situamos desde la perspectiva del estudiante o no tanto un resultado de aprendizaje es aquello que el estudiante acabará sabiendo sabiendo hacer sabiendo evaluar etcétera cuando haya concluido el proceso de realización de la actividad y el feedback y evaluación porque es clave cuando estamos diseñando estas actividades que nos situemos en el proceso de ir proporcionando información al estudiante y de ir nosotros monitorizando ese desarrollo competencial del estudiante por lo tanto es importante que planifiquemos adecuadamente en qué momentos vamos a obtener evidencias del proceso para poderlas valorar y vamos a dar esta información al estudiante y vamos a permitir que el estudiante pueda realizar esa mejora brevemente las actividades y las sí actividades las actividades que podamos realizar en un entorno virtual tendrían que constituir un marco para la interacción y la participación en línea y tendrían que poder facilitar esa secuencia de aprendizaje promover un aprendizaje activo mediante la construcción del conocimiento no mediante la comprensión y la memorización sino la construcción del conocimiento que es un matiz importante orientadas a desarrollar competencias por lo tanto nos alejamos de los contenidos no tenemos los contenidos como base de todo aquello que queremos hacer pero para actividades que son de aplicación o para actividades que son de evaluación los estadios digamos más desarrollados del conocimiento y de las capacidades cognitivas de nuestros estudiantes utilizamos los contenidos como base como fundamento para esa toma de decisiones que tienen que realizar de propuestas etc. Es muy importante que siempre que estamos proponiendo una actividad tengamos muy claros y definidos los resultados de aprendizaje ¿Qué es lo que el estudiante obtendrá realizando esa actividad? Porque muchas veces al intentar determinar esos resultados de aprendizaje tenemos que cambiar la actividad porque nos damos cuenta de que no sirve ese tipo de actividad o no del todo para aquello que queremos promover pero que necesitamos promover en el ámbito de nuestra materia o asignatura Es importante también que empecemos a poner más énfasis en la autogestión del estudiantado Fijaros que esto en las universidades a distancia o en línea al menos en la Universidad Uberta por supuesto los estudiantes cuando ya se gradúan una de las cosas que más han valorado del proceso del cómo han aprendido aparte de las competencias digitales es la capacidad de autogestión de planificación de autonomía etcétera para realizar el trabajo ¿Eso qué quiere decir? Que si tú al estudiante le pones los elementos necesarios le haces un buen acompañamiento y le compartes hacia dónde va y cómo le propones que vaya hacia allí pones siempre los elementos necesarios para que el estudiante vaya desarrollando esa capacidad de autogestión seguramente en las universidades tradicionales con estudiantado joven esa autogestión es un poco más complicada inicialmente pero ahora es una oportunidad en un entorno o en un contexto híbrido para que también desarrollen esa capacidad de autogestionarse siempre y cuando no se sientan perdidos o sea les demos los elementos suficientes las herramientas suficientes como para que puedan autogestionarse de manera digamos clara fácil y sabiendo que siempre tienen puntos de referencia donde ir si se sienten perdidos las actividades también sirven para desarrollar competencias no solo específicas de nuestro ámbito de conocimiento sino también transversales como la capacidad de trabajo en equipo la capacidad crítica etcétera después de algunos de estos puntos os he puesto alguna diapositiva sobre temas para reflexionar no me voy a entretener en las preguntas pero me ha parecido oportuno hacerlo porque en algunas charlas lo hemos hecho así y los profesores siempre agradecemos mucho aquellas preguntas que es importante que nos hagamos en relación en este caso a las actividades de evaluación que tenéis previstas o que estáis diseñando o que estáis revisando para mejorarlas así que con esta idea con este objetivo de evaluar y mejorar continuamente después de cada punto importante os he puesto algunas preguntas para reflexionar por si os pueden servir para este trabajo digamos de revisión ¿qué quiere decir que el estudiante está en el centro? ¿cómo podemos ponerlo en el centro? ¿qué es lo que no hacemos que deberíamos hacer o cómo lo articulamos esto? lo primero que tenemos que entender es que es la actividad la que está centrada en el estudiante así que cuando pensemos en una actividad de evaluación de aprendizaje no lo hagamos desde lo que nosotros queremos enseñar sino de lo que entendemos que el estudiante debe saber debe saber hacer debe saber resolver o quiere saber quiere saber hacer y quiere saber resolver también entendamos su expectativa entendamos su su proyección como estudiante así que orientémonos a esas competencias y a esos resultados de aprendizaje no a lo que yo como profesor sé y por lo tanto creo que mis estudiantes también tendrían que saber entendamos lo que decíamos antes del perfil competencial al que estamos apuntando la pregunta sería ¿qué actividad le proponemos al estudiante para que lo aprenda? aquello que necesita saber o saber hacer o saber eso cuál es la actividad más adecuada para ello y en este sentido una pista importante cuando pensemos en actividades pensemos en actividades que promuevan un aprendizaje situado y transferible en el sentido de que puedan después transferirlo a otros contextos a otras asignaturas a otros contextos de profesionales personales etcétera etcétera el aprendizaje situado es aquel que establece vínculos entre lo que el estudiante vive aprende desarrolla en su vida académica con nosotros en la universidad y la vida real y la vida profesional no solo la profesional también la que va más allá de la profesión entre lo que sería el aula sea virtual o sea presencial y la comunidad así que intentemos que las actividades que propongamos les hagan explorar les hagan comentar con otros discutir conceptos buscar soluciones a situaciones o evaluar soluciones que se han dado a situaciones para ver si han sido las más óptimas o no si se podrían mejorar intentemos que pongan en juego determinadas capacidades más allá de lo que sería la comprensión de contenidos en este sentido que el estudiante esté en el centro también quiere decir que lo estamos implicando en el proceso de evaluación fijaros que históricamente y de manera tradicional el estudiante se sitúa fuera del proceso y su actitud habitualmente es que dime tú lo que yo tengo que hacer para superar la asignatura mi propuesta es pongámoslo dentro del proceso yo te voy a proponer una actividad que te va a hacer aprender y sobre la cual vamos a poder establecer una evaluación porque va a generar unas evidencias etcétera pero hablemos hablemos que tú tengas clara la actividad que te estoy proponiendo que tú hagas tuyo el proceso y si hay lagunas en ese proceso si esa actividad se debe explicar mejor o tiene que haber más detalles o lo que sea trabajémoslo juntos impliquemos al estudiante en la actividad cosas concretas seguramente lo más práctico es que hagamos nosotros la propuesta de la actividad porque no podemos estar en negociaciones eternas con los estudiantes durante los semestres ya sabemos que los tiempos son los que son pensemos nosotros en estas actividades de evaluación y aprendizaje y hagamos la propuesta que la podemos hacer en vídeo si la queremos tener en el entorno virtual etcétera o la podemos explicar en clase o explicarla en clase y grabarnos en vídeo o lo que sea pero compartamos esa propuesta de actividad con todos los detalles ¿qué os propongo que hagáis? ¿cómo os propongo que lo hagáis? ¿por qué esta actividad? ¿qué es lo que vamos a obtener con ella? Planifica el espacio de diálogo no solamente explica la actividad sino promueve provoca el diálogo con los alumnos para que puedan preguntarte sobre la tarea para que puedan ponerse en situación y tengan que entender qué es lo que tienen que hacer con qué recursos cómo con qué planificación etcétera intenta que el diálogo sea útil y la carga de trabajo sea viable piensa que este diálogo lo puedes hacer en el aula virtual presencial pero también en el aula virtual puedes tener un espacio de foro asíncrono en el que guiar un espacio de tiempo que empiece y acabe porque todo tiene que estar digamos tiene que ser viable para todos no podemos estar ineterno detrás de la pantalla resolviendo o contestando mensajes pero es importante que el estudiante sepa que va a tener un espacio para poder trabajar aquello a fondo para poder entender hacerse suya la actividad y desarrollarla a lo largo del semestre podemos crear un documento con los acuerdos con los matices de fruto de ese diálogo con los estudiantes si hacemos ese diálogo haz que el diálogo se haga presente que los cambios a los que habéis llegado las aclaraciones lo que sea también formen parte de ese enunciado de la actividad de esas condiciones de la actividad etcétera y atrevámonos a cambiar los papeles ¿por qué el estudiante solo tiene que ser el evaluado? ¿por qué no puede también erigirse como evaluador del proceso de aprendizaje del suyo propio o del de un compañero? hay pocas iniciativas de auto-evaluación o co-evaluación en las que realmente el estudiante evaluador tenga el papel de evaluador digamos con todas las consecuencias si nos atrevemos a hacer esto y esto ya digamos que es un grado superior digamos de maduración en el proceso de evaluación le tenemos que dar un valor si yo a un estudiante le propongo que evalúe a su compañero y se lo propongo entendiendo que él se ha apropiado del proceso conoce cuál es la actividad cuáles son los criterios de evaluación etcétera etcétera y va a evaluar a su compañero lo que yo voy a evaluar en ese estudiante no es la actividad que él ha realizado sino su actividad como evaluador de su compañero fijaros cómo cambian los papeles pero si conseguimos hacer eso estamos evaluando un estadio superior del aprendizaje cuando alguien tiene la capacidad de evaluar sobre un ámbito de conocimiento quiere decir que está en un estadio superior de aprendizaje con lo cual son prácticas muy interesantes a tener en cuenta igual que la autoevaluación a menudo se le quita mucha importancia se le da poco valor pero es muy importante y tiene mucho valor que alguien sea capaz de evaluar su propio proceso de aprendizaje y no sólo de darle un valor cuantitativo sino de identificar cuáles son sus carencias y cómo podría superarlas así que no desdeñemos estas digamos estrategias de evaluación que cambian los papeles y hacen que realmente el estudiante esté en la máxima implicación en el proceso de evaluación las preguntas me las voy a saltar os las dejaré para vuestra reflexión y hablemos rápidamente sobre dos aliados muy importantes en un proceso de evaluación las evidencias y los criterios de evaluación ¿qué es una evidencia? es toda aquella información que genera un proceso de aprendizaje que genera una actividad de aprendizaje o de evaluación en relación al desempeño al desarrollo al aprendizaje de un estudiante en una actividad concreta así que es muy importante que cuando diseñemos una actividad de evaluación intentemos identificar en qué momento se produce una evidencia por ejemplo si diseñamos un debate o discusión sobre un tema concreto pues es importante que en determinados momentos haya evidencias de los estudiantes en los que hagan a lo mejor un resumen de la idea principal o en los que a lo mejor hagan o rebatan opiniones de los compañeros etcétera y que podamos obtener información de valor que nos permita reconducir ese proceso del estudiante y a lo mejor en los dos o tres criterios de evaluación que hemos formulado poderle decir mira tus intervenciones en el debate están siendo muy acertadas pero no están fundamentadas recuerda que es importante que todas las opiniones en el debate estén fundamentadas a partir del marco teórico que hemos trabajado de lo que sea que tengan los estudiantes como recursos ¿me entendéis? es un poco esta orientación nuestra es decir no es que la actividad de evaluación sea la evidencia hago un examen y ese examen lo evalúo y le pongo la calificación sino que el proceso de realizar una actividad genera una serie de evidencias en momentos determinados que yo antes de iniciar la asignatura ya tengo identificado y esas evidencias las puedo valorar y les puedo dar feedback a los estudiantes para que mejoren así es que las evidencias tienen que poder ser observables relativas al proceso no solo al resultado final relativas al proceso pero a los resultados de aprendizaje que se están trabajando en ese proceso y tienen que aportar información de valor perdonad con esto de información de valor quiero decir que hay informaciones que seguramente aportan poco o sea si un estudiante ha hecho 5 aportaciones en el foro o ha hecho 25 no sé si aporta mucho valor porque a lo mejor el que ha hecho 5 aportaciones las ha hecho fundamentadas recogiendo opiniones de los compañeros con valoraciones etcétera y al que ha hecho 25 pues solamente ha hecho vaguedades ha hecho aportaciones que son vagas por lo tanto intentemos identificar que es aquello que aporta valor al proceso dediquemos tiempo a identificar estas evidencias al momento en que se generan las evidencias a cómo las voy a recoger en el aula presencial o en la virtual a cómo las voy a evaluar y cómo y cuándo les voy a dar feedback a los estudiantes y que ellos lo sepan que ellos sean conscientes de todo esto los criterios de evaluación es aquello que nos permite asegurar una evaluación transparente a lo largo de todo el proceso para todos los estudiantes coherente con las competencias que vamos a desarrollar con los objetivos y con las actividades y además nos permite determinar o concretar qué vamos a evaluar y qué no vamos a evaluar si a lo mejor en un ensayo vamos a evaluar la capacidad narrativa pero no vamos a evaluar el formato del documento porque nos parece irrelevante para lo que queremos desarrollar en ese momento es importante decirlo que el estudiante no hace falta que pierda mucho tiempo en grandes formatos y grandes historias sino simplemente en lo básico que le pedimos porque eso no va a ser objeto de evaluación si es más o menos bonito desde un punto de vista forma del documento el objeto de evaluación va a ser la capacidad narrativa la capacidad de fundamentación lo que sea y además los criterios de evaluación son una guía para el profesor cuando evalúa pero también y sobre todo para el estudiante cuando realiza la actividad si el estudiante tiene los criterios de evaluación desde el momento que empieza a desarrollar la actividad ya puede guiar ese desarrollo conforme a esos criterios de evaluación así que es tan y tan importante que dedicamos tiempo a pensar en qué es lo que vamos a valorar de esa actividad con qué criterios compartamoslo al inicio de la propuesta hagamos un documento listado una checklist una rúbrica lo que sea que sepamos hacer que nos ayude y que nos ayude a compartirlo con nuestros estudiantes pongamos foco pensemos que los profesores siempre tendemos a querer evaluar muchas cosas pongamos el foco en aquello que determina la calidad de la tarea en aquello que si el estudiante lo mejora y si el estudiante profundiza y lo tiene bien irá construyendo adecuadamente e intentemos evitar las cosas más superfluas porque tenemos que poner foco no podemos evaluarlo todo y en este sentido el trabajo de programa nos ayudará que entre todos demos para todo pero que no recaiga en una asignatura más peso del necesario abramos siempre un diálogo con el alumnado desde el principio es importantísimo que los estudiantes entiendan los criterios de evaluación que los puedan discutir con nosotros que podamos modificar su redacción su formulación si no son bastante claros o si no son bastante concretos etcétera es importante que los entiendan y que los hagan suyos estrategias y herramientas para la evaluación bueno los que ya me habéis oído en otras ocasiones siempre me oís decir que para mí la tecnología es una liada pero no es nunca el objetivo así que yo ya veis que os estoy hablando un poco de tecnología aunque luego si queréis en las preguntas podemos comentar algunas aplicaciones o lo que sea si lo creéis conveniente en cuanto a las estrategias de evaluación hay muchísimas estrategias de evaluación muchos tipos de actividades de metodologías etcétera lo importante siempre es saber qué queremos evaluar qué necesitamos evaluar porque es aquello que el estudiante va a desarrollar y a partir de qué criterios lo queremos hacer si en un momento dado es importante que un estudiante comprenda un contenido determinado un concepto pues orientémonos a eso orientémonos a que el estudiante pueda trabajar esa comprensión y ayudémosle con herramientas y estrategias de evaluación incluso de auto evaluación que le ayuden a él a tomar conciencia de si realmente está comprendiendo ese contenido que después le servirá para desarrollar un proyecto para hacer esto para hacerlo otro si es un desarrollo competencial miremos estrategias más holísticas que pongan al estudiante en la tesitura de trabajar diversos contenidos trabajar diversas capacidades etcétera etcétera los problemas los proyectos etcétera son un buen espacio digamos de actividad y de estrategia también hay momentos en los que nos interesa trabajar el compromiso y la motivación todas aquellas actividades que tienen un punto de lúdicas la ludificación la gamificación de la actividad el juego lo que en pedagogía siempre ha sido el juego como estrategia para motivar y para comprometer a los alumnos desde bien pequeñitos en la curiosidad en la competitividad en aquella actividad más digamos motivadora él puede ser un buen aliado también en la universidad hay muchas iniciativas de gamificación en actividades universitarias que son realmente increíbles y que también ponen en juego un desarrollo competencial integral de los estudiantes así que os animo que exploreis también estas vías para la especificación de estrategia tiene en cuenta que las estrategias pueden ir de muy sencillitas a mucho más sofisticadas intenta siempre que las cosas sean lo más viables posibles por lo tanto empieza por aquello con lo que tú te sientas cómodo que sepas manejar que te dé la información suficiente que al estudiante también se la proporcione y no hace falta que sean cosas demasiado sofisticadas ya lo iremos complicando a medida que vamos probando a medida que nos vamos sintiendo un poco más confortables con este tipo de orientación dedica tiempo a explicar las estrategias las herramientas qué vas a utilizar en el aula estudiante y por qué vas a utilizar esto dónde lo vas a encontrar etcétera es importante que en el aula virtual se ubiquen bien y fácilmente en la presencial los tienen allí nos van diciendo en la virtual es importante que también nos tengan allí no sincronamente pero si no sí asincronamente es decir que también puedan interactuar con nosotros o con sus compañeros si en un momento dado se sienten perdidos cuando les planteemos las estrategias de evaluación planteemos también sugerencias al estudiantado de cómo utilizarlas de cómo hacerlo facilitémosles algunos trucos para que puedan tener éxito eso nos aproximará mucho a ellos nos generará una situación de empatía me pongo en tu lugar y te explico que esto te puede ayudar que este tipo de forma de hacer te puede resultar os he puesto algunos ejemplos de algunas aplicaciones que os pueden ayudar a promover el juego el diálogo la construcción colaborativa etcétera que también encontraréis después en la diapositiva de recursos de público por último la importancia de visualizar el proceso también teniendo en cuenta que estaremos en un contexto dicotónico el proceso de evaluación y de aprendizaje es un proceso que puede ser complejo y si estamos en época de confinamiento si estamos en época de entorno virtual no podemos perder de vista aquellos referentes que tenemos habituales de ir a clase del horario los perdemos dejamos de ir a clase dejamos a lo mejor de tener esa continuidad etcétera pero podemos ganar otros o podemos tener otros desde el inicio del curso que son referentes en el entorno virtual hagamos que el proceso sea visual y que el estudiante sea consciente de las acciones concretas que se van a producir del feedback que voy a ir recibiendo en qué momento el seguimiento que se va a hacer cuándo se va a cerrar la actividad cuándo se va a hacer la valoración final etcétera etcétera como profesor cuenta que todas las acciones que afectan al estudiantado así que intenta tener una línea temporal en el entorno virtual que vaya situando al estudiante en qué momento estamos qué es lo que ya ha pasado dónde estamos qué es lo que nos queda compartamosla siempre con el grupo es muy importante no perder nunca la ubicación porque podemos quedarnos un poco fuera de juego la línea de tiempo es muy útil para recordar hitos para que no se pierda nadie nosotros tampoco y para que estemos situados y especifica siempre cuándo va a poder contar con tu feedback de qué manera en qué formato claro y cuándo va a poder mejorar piensa que la evaluación en línea en el caso virtual te puede ayudar a establecer estos mecanismos de planificación más visuales más personalizables etcétera etcétera para finalizar ideas clave que os he intentado compartir cuando evaluamos evaluamos para que el estudiante aprenda no para que nosotros tengamos conciencia de lo que sabe sobre un tema sino para que él aprenda evidentemente hay interrelación entre este evaluar para aprender y el evaluar para calificar o para certificar un determinado desarrollo competencial no podemos dejar nunca de acompañar a nuestro estudiante eso no quiere decir estar 24 horas 7 días a la semana detrás de él evidentemente acompañar quiere decir que él sepa en qué momentos vamos a estar ahí qué feedback qué interacción se va a producir y para qué le va a servir ese acompañamiento o ese feedback y por último implicar a los estudiantes que sean un agente activo del proceso de evaluación y no solamente un agente pasivo como suelen ser en el proceso de evaluación dime lo que tengo que hacer lo hago y tú ya me evaluas y tengamos la tecnología como aliada como algo que nos ayuda a hacer mejor todos estos procesos y no como algo que nos constriñe o que nos pone nerviosos porque a lo mejor no tenemos la confianza necesaria con determinadas tecnologías acabo con una frase de Einstein que siempre me ha resultado inspiradora porque ella pensaba que su rol como profesor no era enseñar sino proporcionar las condiciones para aprender y es un poco la filosofía de esta propuesta que os hago de la evaluación para aprender y nada más aquí os dejo también algunos recursos de apoyo por si os pueden servir de inspiración os doy las gracias por la atención y si queréis que tenéis preguntas o queréis que compartamos alguna opinión vuestra pues muchísimas gracias Nati de nuevo se me ha hecho corto escucharte me pasaría rato y rato escuchándote imagino que los demás también les habrá producido en cierto modo este efecto muy interesante y mucho más que interesante todo lo que nos dices es para plantearnos muchas cosas entonces ahora aunque las siguientes sesiones hay media así que tenemos un ratito para preguntas entonces como hemos dicho al principio si queréis preguntarle algo que os recomiendo que aprovechéis la ocasión podéis indicar a través del chat vuestro nombre si queréis hacer una pregunta indicadlo por favor a través del chat ánimo yo la verdad yo la verdad es que he señalado muchos tics como dicen ahora en relación a lo que nos has contado pero porque son muchísimas cosas interesantes quizá me quedo querría destacar una mientras la gente se anima a hacerte alguna pregunta es el tema que has dicho la oportunidad que da esta situación una evaluación bien llevada de fomentar la autogestión del estudiante y aumentar su autonomía porque curiosamente en el cuestionario que hemos hecho pues muchos estudiantes han recalcado entre las cosas positivas que han vivido en esta situación tan difícil ha sido aprender a ser más más autónomos por lo cual yo creo que esto es algo que merece la pena destacar no sé también te quería preguntar bueno no sé si hay alguien por aquí ya disponible para preguntar me salen anuncios sí el director quiere preguntar vale pues entonces le doy la palabra a José Antonio para que te haga la pregunta adelante José Antonio gracias Maribeni y muchas gracias Nati por la presentación porque creo que nos has contado cosas que de alguna manera muchos de nosotros posiblemente tuviéramos en mente y posiblemente apliquemos de una manera o de otra nuestras asignaturas pero creo que no todo el mundo de verdad lo aplica o lo aplicamos y que además no tenemos esa idea global que tú nos has dado que creo que es tremendamente interesante poniendo el punto en los aspectos importantes y precisamente lo que te ha comentado Maribeni ahora era el objeto de mi pregunta creo que tú nos has hablado de ese aprendizaje guiado es un aprendizaje guiado por unos motivos muy claros que tú nos has nos has expuesto y de una manera también muy clara que nos has expuesto siempre surge la duda de y si guío demasiado al estudiante no estaré tal vez bueno pues eso guiándole demasiado haciendo que no desarrolle alguna de esas competencias que sí que son muy importantes como el trabajo autónomo etcétera sin embargo nos has dicho que sí se desarrollan y se observa que se desarrollan me gustaría que incidieses un poquito más en eso porque creo que es uno de los temores fundamentales por los cuales no se guía más al estudiante sí 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 absolutamente de acuerdo o sea el equilibrio entre entre guiarlo entre hacerle un seguimiento y decirle exactamente todo lo que tiene que hacer en todo momento con qué recurso etcétera etcétera pues hay un espacio bastante grande y es en este equilibrio en el que nos tenemos que mover mira yo os voy a poner un ejemplo que a lo mejor es más ilustrativo que mil explicaciones en una de las asignaturas del máster y aprovecho el máster porque es un entorno que todos podemos entender es un máster de evaluación de la calidad de la educación superior con lo cual yo creo que todos estamos bastante situados hay una asignatura que es tremendamente teórica porque los estudiantes tienen que entender las diferentes ideologías que hay alrededor de la calidad de la educación superior y cómo influyen esas ideologías en los diferentes modelos de evaluación de la calidad en los diferentes sistemas de educación superior claro delante de una asignatura tan teórica era muy difícil plantearse un planteamiento como el que yo os estoy haciendo aquí y en cambio nos atrevimos a decir pues les vamos a hacer hacer un proyecto y la asignatura va de diseñar una guía de evaluación es una asignatura de primer semestre con lo cual los estudiantes no saben nada sobre el tema de evaluación de la calidad y el planteamiento es el siguiente primero se hace una discusión sobre lo que es la calidad educativa desde el punto de vista de la opinión de cada estudiante sin haber accedido a ningún marco legal ninguna lectura etcétera etcétera y después les planteamos que construyan una guía de evaluación muy sencilla sin desarrollo detallado pero que tengan que justificar cada una de las decisiones que toman empezando por el objeto que evalúan cómo lo van a evaluar qué perspectivas de qué agentes sociadas van a tener en cuenta etcétera y para tomar cada una de esas decisiones tienen que ir a los autores a los marcos legales a los diferentes sistemas de educación se tienen que situar territorialmente entonces ellos tienen todo un proceso de toma de decisiones y de propuesta de planteamientos de la guía que están fundamentados en la teoría y lo que se evalúa o sea los criterios de evaluación son precisamente si la fundamentación teórica se ha hecho bien o no y si la construcción en la aplicación se ha hecho bien o no es más detallado pero y claro los estudiantes siguen un proceso de manera autónoma autogestionan su tiempo autogestionan los recursos en los que se van a apoyar y en los que no toman decisiones y luego tienen que evidenciar esa toma de decisiones como lo han hecho y en base a que lo han hecho y eso es lo que se evalúa la toma de decisiones durante todo el proceso os lo he puesto como ejemplo porque a veces los que nos hemos situado en alguna asignatura que decimos es que es muy teórica como lo voy a hacer nos parece que no podemos hacer otra cosa que aprendan y que nos expliquen que han aprendido por lo tanto que se aprendan los marcos teóricos las diferentes concepciones de calidad y que me las expliquen y si yo veo que las saben pues ya estamos bien bueno démosle la vuelta hagamos que se tengan que poner en la tesitura de estar en una agencia de evaluación y hacer una guía para evaluar el servicio de biblioteca en un entorno determinado y que se sitúen en un sistema educativo determinado pues un país de Latinoamérica de Anglosajón en Europa donde sea y tengan que en coherencia ir tomando las decisiones sobre esa guía ese sería un ejemplo práctico aquí el estudiante está demasiado guiado no está guiado muchísimo porque si no claro se pierden no entonces es ese equilibrio entre que tengan lo suficiente para no perderse y que tengan esa autonomía para entender que son ellos los que tienen que tomar las decisiones y sobre esa decisión que tomen y sobre ese desarrollo que hagan entonces yo ya les daré el feedback y les diré pues mira esto ha estado bien esto le falta esto esto ha sido incorrecto porque no has tenido en cuenta esto ¿me explico? o sea es ahí donde está el matiz en esa capacidad que tengamos nosotros para darles feedback pero sobre lo que ellos han hecho no sobre lo que nosotros les vayamos guiando paso a paso que tienen que hacer Muy bien muchas gracias Muchas gracias Nati pues sí que tenemos aquí tres preguntas y bueno pues con el tiempo que nos queda lo vamos a limitar a estas tres preguntas si alguien quiere hacer alguna más pues seguro que te las podemos trasladar ¿verdad Nati? de alguna manera a través de email o algún otro medio bueno pues entonces aquí tenemos a José Antonio Rojo Martínez que te felicita y además te quiere hacer dos preguntas por lo cual adelante José Antonio ¿puedes hablar tú mismo? Bueno buenos días ya he dicho que me ha gustado la ponencia por su actualidad y utilidad no sé si se me está viendo creo que sí ¿no? Sí, sí se te oye las dos preguntas una es por mi experiencia que si queremos hacer una evaluación cualitativa y personalizada de todos los estudiantes supone una gran dedicación por parte del profesor yo intento combinar lo que me ofrece la tecnología que me va dando datos a mí y a todos los estudiantes de cómo va el proceso de aprendizaje con de vez en cuando alguna pregunta más abierta que permite una evaluación más cualitativa pero si pusiese muchas pues tenía que quedarme sin dormir un poco de tu experiencia Nati sobre este tema y la segunda como algunas veces nosotros también tenemos que impartir conferencias en abierto como esta ¿te has planteado de qué manera puedes evaluar el aprendizaje que hemos conseguido los que hemos seguido la conferencia? Sí mira lo primero muy acertado o sea lo he ido dejando caer pero no he profundizado mucho sobre la carga docente por eso es tan importante la planificación o sea en el momento que estamos diseñando la actividad de evaluación es importante saber en qué momentos voy a obtener evidencias si esa evidencia la voy a poder valorar de manera automática como tú comentas José Antonio y por lo tanto dar un dato y que sea a lo mejor una actividad de evaluación tipo test de autocorrección de lo que sea y que el estudiante se pueda situar en ese objetivo concreto en ese resultado de aprendizaje o si va a ser una valoración por mi parte más cualitativa y aquí recuerda que os decía que no podemos valorarlo todo en todo momento así que aunque la actividad en su conjunto tenga por ejemplo 10 elementos que voy a evaluar no en todos los momentos del feedback hace falta o es necesario seguramente que valore los 10 elementos cada vez de manera personalizada así que algunas estrategias escoge aquellos que sean determinantes para el desarrollo de la actividad y focalízate en esos tres una otra haz feedbacks grupales también pueden ser personalizados aquellos que habéis elegido esta temática los principales fallos que he encontrado han sido estos los principales aciertos han sido estos y que el estudiante se sitúa aquí estamos promoviendo también la autogestión la autorregulación es un feedback grupal para un grupo de estudiantes que tenemos una característica común también puede ayudar utilicemos también fórmulas de coevaluación hagamos que los estudiantes se evalúen entre ellos y nosotros monitorecemos que esa evaluación se haga correctamente es verdad que la personalización da más trabajo pero si utilizamos estas herramientas y si vamos digamos dosificando qué hacemos en cada momento cómo y cuándo también es verdad que nos permite mucha planificación y no salirnos de ahí o sea si el estudiante tiene que entregar una determinada evidencia el jueves y nosotros nos hemos comprometido a dar feedback hasta el jueves siguiente me lo invento pues si el estudiante no entrega el jueves no va a tener el feedback hasta el jueves siguiente y se le va a acumular con el feedback siguiente o sea intentemos ayudarnos a entrenarnos en estas capacidades de autogestión todos con lo cual por eso es tan importante al principio dedicar tiempo al diseño y dedicar tiempo a compartir la propuesta con los estudiantes y a discutirla que todo el mundo entienda bien las reglas del juego y a partir de aquí todos a seguirlas yo también como profesor si me comprometo una cosa lo voy a cumplir pero tú también como estudiante y exigir ese compromiso ¿no? ¿Cómo valorías lo conseguido en una conferencia abierta? depende del objetivo ¿qué es lo que yo pretendía conseguir con esa conferencia abierta? ¿no? y entonces depende del objetivo o puedes recogerlo a partir de un cuestionario al final de la conferencia o puedes observar si en la actividad siguiente o en la otra aplican algunas de los principios o de las cuestiones que se han trabajado en esa conferencia o puedes hacerlo de muchas maneras lo importante es determinar como siempre ¿qué quiero conseguir que aprendan mis estudiantes con esa actividad completa? ¿cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos? y a partir de aquí puedes determinar una cosa más ad hoc más en el momento o una cosa más digamos aplicada o integrada en una actividad posterior de la asignatura y observar si realmente lo han aplicado o no lo han aplicado o lo que sea muchas gracias muchas gracias gracias a ti pues muchas gracias José Antonio Iziar Alfaro también quiere hacerte una pregunta Iziar adelante sí hola buenas no sé si se me oirá bien sí si se te oye perfecto lo primero muchísimas gracias Nati por la conferencia la verdad es que siempre damos clase como siempre lo hemos hecho nunca nos planteamos otras posibilidades de dar clase entonces estas charlas invitan a reflexionar yo quería particularmente preguntar un poco por el tema de la co-evaluación que se evalúen entre ellos un poco me da miedo plantear eso en clase porque dices ¿cómo evalúo yo el cómo han evaluado ellos? ¿lo van a hacer bien? ¿lo van a hacer mal? ¿qué estrategias tengo yo para saber si están haciendo bien o mal? ¿cómo lo puedo puntuar? ¿qué peso le puedo dar en la evaluación final? entonces no sé si podías desarrollar un poco más ese tema poner algún ejemplito de ese aspecto de la co-evaluación gracias sí Iziar la verdad es que la co-evaluación es una práctica que al principio es mejor que la hagamos muy controlada porque se nos puede ir de las manos y va si son grupos muy grandes etcétera pero a la que lo probamos y nos empezamos a sentir nosotros también un poco más seguros con su aplicación la verdad es que sitúa al estudiante en otro plano de la materia porque lo sitúa como evaluador de su compañero así que es algo que hay que manejar bien pero que puede dar unos resultados muy buenos algunas ideas cuando empecemos a aplicarlo hagámoslo siempre en un contexto controlado ¿qué es importante para una co-evaluación? que todos los elementos que hemos dicho estén muy bien determinados entonces si por ejemplo yo en la asignatura hago un ejemplo porque así es más visual estoy planteando que los estudiantes desarrollen un proyecto que tiene tres fases y cada fase digamos que que comporta una entrega de determinados elementos del proyecto y un feedback por parte del profesor podemos hacer que en una fase temprana o en una fase intermedia ese feedback lo haga un compañero ¿qué es lo importante? que en esa fase imaginemos la fase 2 del proyecto tengamos muy bien identificados cuáles son los resultados de aprendizaje que el estudiante está trabajando por lo tanto ¿qué se espera que haya aprendido en esa fase 2 del proyecto? y también es muy importante que esté identificada muy bien la evidencia o las evidencias de esa segunda fase y los criterios de evaluación de ese evidencia si yo sé que para ese proyecto me van a entregar la programación de una aplicación en un estadio determinado y sé que los criterios de evaluación son el A el B y el C o sea yo me voy a fijar en si esa aplicación no sé esos tres o cuatro criterios eso mismo se lo puedo trasladar al estudiante y decirle en esta fase tú tienes que ver si la aplicación que ha programado tu compañero cumple con estos requisitos y entonces el feedback que le tienes que dar es en relación a esos tres o cuatro criterios de esa fase 2 del proyecto que consiste en elaborar una aplicación que al final servirá para no sé qué ¿vale? Entonces nuestro rol como profesores ¿cuál es? Primero asegurarnos que la evidencia o las evidencias que entrega el estudiante para ser evaluado están muy bien determinadas después asegurarnos que los criterios de evaluación están muy bien identificados y formulados y que los hemos compartido con los estudiantes y que los estudiantes los comprenden y los saben aplicar así que si hemos tenido que ensayar primero con ellos ensayemos y después es que en esa fase 2 nosotros no vamos a evaluar las aplicaciones que están programando los estudiantes sino que vamos a evaluar la evaluación que sobre esas aplicaciones han hecho los estudiantes ¿vale? O sea vamos a evaluar su rol evaluador ¿qué conseguiremos con eso? Conseguiremos primero desarrollar la capacidad evaluativa de los estudiantes y cuando un estudiante es capaz de evaluar aquello sobre lo que está aprendiendo se sitúa diferente en la materia tiene que poner en juego muchísimas más capacidades y luego también es importante que el estudiante entienda que esa evaluación tiene que ser rigurosa los criterios que nosotros le pongamos a su rol de evaluador para que no nos encontremos con situaciones en las que diga bueno pues yo le pongo a todo que bien ¿no? para que sí tenga buena nota y así el que me evalúa en mí que me ponga todo que bien ¿no? Chavalín que yo te voy a evaluar tu capacidad de evaluación ¿no? de ser evaluador con lo cual si tu evaluación no es rigurosa no se ha ceñido a los criterios de evaluación o los has aplicado correctamente no vas a tener una buena nota y esa evaluación esa coevaluación va a tener un peso también en la evaluación de tu asignatura o sea no es que tú evaluas a tu compañero y aquí nos quedamos tan amigos o sea yo también te voy a poner una calificación que al final del proceso también servirá para ver tu desarrollo competencial en un sentido más amplio así que intentemos al inicio hacerlo con cosas con actividades muy controladas muy concretas etcétera pero si iniciamos este proceso y vemos los resultados que puede tener y cómo el estudiante se apodera de la asignatura se apodera del proceso y cambia su posición dentro del proceso de aprendizaje y de evaluación yo creo que nos va a gustar a mí me gustan mucho las actividades de coevaluación y entonces cada vez nos vamos a sentir también más valientes en hacerlo más a menudo no es recomendable la coevaluación a lo mejor en momentos más finales de la asignatura en los que siempre es importante que el profesor en calidad de experto pueda hacer valoraciones que vayan más allá incluso de los criterios previamente establecidos para acabar digamos el proceso de manera más completa de manera digamos más satisfactoria para el estudiante y para el mismo profesor pero en otros periodos un poco más intermedios de esta evaluación continuada es más que recomendable lo recomiendo mucho que lo intentéis utilizar lo importante es pautarlo bien que esté todo bien identificado y que todo el mundo lo haya entendido bien no sé si te responde Isiar Sí, sí perfectamente me has aclarado muchas dudas gracias Bueno pues muchas gracias Isiar por tu pregunta quedaba una pregunta Nati pero la vamos a dejar ya te la trasladaremos porque a las 10 y media empezaba la siguiente sesión y ya por no comernos más tiempo porque realmente estaríamos aquí pues bueno muchísimo muchísimo tiempo entonces ya simplemente pues de nuevo agradecerte tu ponencia agradecerte de estar aquí y por supuesto bueno es una pena que no hayas podido estar en nuestras instalaciones en nuestro campus que es muy chulo por lo cual quedas invitada para tiempos mejores en los que haya presencialidad al 100% para que nos hagas una visita siempre que quieras por supuesto entonces pues nada quedas invitada también al resto de las jornadas no sé si tendrás mucha disponibilidad de tiempo pero bueno una vez más pues muchas gracias por esta ponencia tan interesante tan útil y tan aleccionadora para todos nosotros muchas gracias a vosotros Maribeni José Antonio gracias por invitarme mucha suerte a todos en este repensar nuestra docencia y nuestro papel como evaluadores y como promovidores de la evaluación de nuestros estudiantes y sus aprendizajes y esperemos que el año que viene aunque sea incierto nos dé muchas oportunidades pues seguro que sí en mejorar lo que hacemos y gracias por la invitación tomo nota claro tienes que venir de hecho bueno hay muchos estudiantes ahora conectados y también me han trasladado a través de otros foros que están tomando buena nota de muchas cosas interesantes no han preguntado el tiempo se echa encima pero que lo sepas también que también hay estudiantes aquí escuchándote muy interesante me las trasladas Maribeni y las preguntas y las puedo sí, sí por supuesto muchísimas gracias gracias a vosotros suerte muchas gracias bueno pues ahora sí que pasamos a la siguiente sesión que era a las 10 y media porque a las 12 ya tenemos otra entonces esta sesión bueno voy a compartir la presentación digamos la portadilla de presentación a ver si si lo sé hacer la moderadora va a ser Esmeralda y el formato pues como os hemos comentado anteriormente es que primero presentarán los ponentes y luego habrá un turno de preguntas que moderaremos en este caso entre Esmeralda y yo utilizamos el chat para proyectar nuestras plantear nuestras preguntas ¿de acuerdo? bueno pues ahora sí que lo dejo en manos de Esmeralda muchísimas gracias Esmeralda por cierto por ofrecerte a moderar esta sesión adelante un gusto Maribeni buenos días a todos y bueno para mí es un placer moderar esta mesa redonda que va dedicada a la evaluación online en los primeros cursos de las titulaciones de grado de nuestra escuela en esta mesa redonda van a participar van a participar nuestros compañeros José María Agudo Valiente del Departamento de Dirección y Organización de Empresa José Luis Brif Velasco del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas Jesús Asín La Fuente del Departamento de Métodos Estadísticos María Jesús Blesa del Departamento de Química Orgánica y finalmente Rosa Mosteo Abad del Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente y todos ellos van a presentarnos sus experiencias en la evaluación no presencial en las diferentes asignaturas de varias titulaciones de grado de la escuela como ha dicho Maribeni cada uno de vosotros tendréis cinco minutos para contarnos vuestras experiencias y tras estos cinco minutos pasaremos a un turno de preguntas de manera que dicho esto te doy la palabra a José María Agudo Valiente para que nos cuente experiencias relacionadas con la evaluación online en la asignatura aspectos económicos y empresariales del diseño del grado de Ingeniería de Diseño de Producto José María cuando quieras muchas gracias Hola gracias Esmeralda y Maribeni voy a intentar si no me oís lo que sea bueno buenos días a todos y a todas voy a intentar hacerlo estoy en el pueblo y tengo la red de wifi no va muy bien pero bueno intentaremos hacer lo que podamos vale bueno voy a ver si preparo la presentación la tengo por aquí voy a presentar la pantalla si me escucháis bien por favor si vale perfecto venga pues entonces voy allá tampoco controlo muy bien el tiempo si me escucho me decís algo venga pues entonces voy a hablaros de aspectos económicos y empresariales del diseño y la bipolarización del alumnado la asignatura es una asignatura básica que se da en segundo curso la doy yo esta asignatura luego tiene sustención en tercer curso con mercadotecnia y aspectos legales del diseño que la da en materia obligatoria que la da Ana Clara Pastor luego en cuarto curso tenemos dos optativas una de las cuales la doy yo que es gestión de productos que completa de alguna manera en la parte de aspectos económicos empresariales del diseño en la parte de planificación y estrategia vale y es optativa como decía y hay otra parte de dirección estratégica del diseño y recursos humanos que también completaría aspectos económicos del diseño bueno pues vamos allá esta última la da Javier Lozano bueno pues el planteamiento de la asignatura tradicional es el siguiente bueno se intenta aprender que el alumno aprenda a desarrollar una planificación estratégica en la empresa y de alguna manera sea capaz de desarrollar un producto que luego llamamos ganador para eso hacemos un trabajo de módulo que supongo que conocéis las otras ingenierías en diseño hacemos trabajo de módulo de por cuatrimestre que consiste en que las asignaturas las agrupamos y conjuntamente los alumnos en grupos hacen un trabajo para todas las estructuras a la vez bueno pues en este caso trabajamos la planificación estratégica para hacer bien ese trabajo la gestión de la innovación y lo que ellos lo que pretendemos es que aprendan a diseñar y desarrollar productos ganadores o sea productos de éxito en el mercado bueno les explicamos en la asignatura todo eso que es un producto ganador y la asignatura se basa a base de contenidos teóricos hay unos contenidos prácticos prácticas y también bueno yo le llamo exposiciones virtuales de expertos que normalmente son vídeos o expertos externos que vienen a darnos alguna chapita la evaluación hay una evaluación continuada a base de test y pequeños trabajos desde final de clase que los aprendí desde Juan Antonio Rojo trabajos que me vienen muy bien desde hace años hay unos trabajos específicos para profundizar en temas concretos de la asignatura hay un trabajo de mudo que os decía que pasa un 30% el peso de los el 20 el 20 de trabajos específicos y el de mudo es el 30 y luego el examen que necesariamente tienen que pasarlo todos y el alumno que no hace una de estas partes le cae en el examen y aumenta su valor bueno pues empezamos la asignatura presencial y luego de repente pasamos a no presencial bueno pues la no presencialidad pues mantuvo el mismo horario calendario laboral que la presencial o sea no hubo diferencias y se realizó mediante videoconferencias los alumnos ya estaban organizados y pues se hizo si empezaba la clase a la hora habitual y se conectaban los alumnos bueno se hizo todo el proceso nos costó un poquito tuvimos un poquito más de espacio que en la presencial pero el proceso fue con éxito bueno primera sorpresa en la no presencial se me están conectando en las clases de teoría 64 alumnos y tengo 84 matriculados 64 era lo habitual 60, 64, 63 esa orden yo no esperaba eso y la parte práctica pasa algo parecido tengo dos grupos un grupo de se conectaban unos 30 y algo y otro cerca de 30 los mismos bueno esa era mi primera sorpresa pensaba que los alumnos en casa los que me están haciendo hacer cualquier cosa menos seguir las clases venga pero claro viene mi primer problema que no les veo las caras y menos veo lo que hacen yo tengo la costumbre en clase de pasearme por la clase y al alumno que lo veo despistado hablando le doy un toque lo intento llevar a la clase y sobre todo me fijo en las caras para saber si me están entendiendo o no me están entendiendo y me fijo si alguno está con el móvil voy le doy un toque pero ahora no les veo las caras me falta la interacción profesor al mundo bueno un gran problema entonces surge la primera gran duda me están atendiendo o simplemente se conectan y me están dejando hablar solo que era la sensación que yo tenía debo de estar hablando solo venga la siguiente es me surge la primera reflexión interna les estoy pasando mi responsabilidad como profesor parte de mi responsabilidad como profesor a los alumnos o sea que es la responsabilidad esa de saber si les estoy transmitiendo o estoy transmitiendo lo están asimilando me hace mucho reflexionar va y luego viene el primer gran descubrimiento el primer gran descubrimiento lo decía ya Nati y la llamaba con la autorregulación del alumnado bueno pues yo lo que empiezo a percibir es que el alumnado se está autorregulando de forma muy satisfactoria una parte del alumnado y de forma no tan satisfactoria otra parte del alumnado o sea alumnos que yo diría que son los alumnos que tienen más confianza en sí mismos más resistente a las dificultades han descubierto en la no presencialidad oportunidades para seguir su desarrollo y aprender más o sea esa rigidez de los horarios esa rigidez de venir a clase etcétera la han transformado en oportunidad la pérdida de esa rigidez y hacen los trabajos interaccionan muchísimo conmigo me bombardean por decirme una cosa las tutorías también se respetaban el horario pero las dejé abiertas y entonces estaba haciendo tutorías los siete días de la semana no va a decir las 24 horas pero 12 horas a la semana bueno en las 12 horas del centro al día bueno pues vamos a decir que esos son los alumnos que de alguna manera yo le llamaría y los académicos que saben mucho más de estas cosas dicen alumnos en desarrollo perfecto te saludaban a la a la vila conexión se despedían perfecto alumnos ideales para trabajar bueno y ahora viene la otra parte a la vez que surgen los alumnos en desarrollo estoy digamos diciendo los extremos digamos el regreso estaría entre unos y otros vienen los alumnos oportunistas surgen los alumnos que me huyen de las dificultades que todos son problemas que que buscan culpar de que esto no está etcétera etcétera bueno los alumnos que al final incluso buscan en la no presencialidad la no presencialidad la forma de hacer trampa y hacer trampa en especial en el examen bueno pues no sé si me he extendido mucho he hecho este dafo ya de la asignatura con mis percepciones de las fortalezas y las debilidades serían aspectos de la asignatura o sea por ejemplo la asignatura es una materia de empresa muy amplia y se presta muchos trabajos es muy fácil de darla en no presencialidad es muy versátil por todo este tipo de cosas las debilidades el alto número de alumnos 84 alumnos y encima hay falta de interacción también estaba la guía docente y la asignatura estaba preparada para la parte presencial la no presencial hubo que adaptarla a un alto coste pero bueno entiendo que hay que hacerlo y se ha acabado ¿vale? y también el sistema de evaluación no presencial no permitía la parte de módulo que nosotros necesitábamos los cinco profesores sin interactuar con el equipo que exponía bueno o sea hay problemas que los he puesto como debilidades de la parte de la asignatura y como amenazas yo veo a los alumnos que son los oportunistas que buscan la forma de liberarse de carga de hacer la trampa etcétera etcétera y a la vez veo la gran oportunidad que surge para esos alumnos en desarrollo que incluso mejoran mucho más interaccionan muchísimo más con el profesor y hasta adquieren una gran confianza bueno no sé si me he explicado mucho me he extendido mucho muy bien muchísimas gracias José María si os parece podemos pasar a la siguiente exposición va a ser José Luis Brice y nos va a hablar sobre sus experiencias en la evaluación en la asignatura arquitectura y organización de computadores del grado en ingeniería informática José Luis cuando quieras por favor está José Luis en la reunión vamos a ver yo creo que sí a ver José Luis si no pasamos al siguiente pasamos al siguiente y ya aparece si no lo veo vale bueno pues veremos si José Luis se incorpora y entonces pasamos a la exposición correspondiente de Jesús Asil donde nos va a contar sus experiencias en relación a la evaluación online en la asignatura de estadística en el grado en tecnologías industriales así que me va Jesús cuando quieras por favor sí hola buenos días gracias si os parece voy a presentar efectivamente mi pantalla y advertirme por favor si se ve bien que si no yo ya no sabes ya no soy consciente bueno entonces gracias es correcto ¿no? la veis sí bien en en primer lugar si la asignatura está en primero de ingeniería industrial y digamos tiene un sistema de evaluación bastante aquilatado que a lo largo de los años pues hemos ido mejorando entre el grupo de profesores que nos encargamos que por cierto son también ponentes aunque sea yo la persona que ahora mismo esté hablando bien entonces tal como muestro aquí la asignatura se puede ver que tiene tres bloques de contenido habría uno que sería el de análisis exploratorio de datos y en general un análisis de estadística descriptiva un poquito evolucionado que luego finalizan unas herramientas que serían ya de vamos a poner de estadística técnicas de inferencia estadística intermedias hay otra porción que correspondería a las distribuciones usuales y otro de los bloques pues correspondería digamos a los conceptos básicos de inferencia estadística entonces cada uno de ellos tiene para evaluar pues distintos hitos la idea ha sido siempre que sea una evaluación continuada a lo largo del cuatrimestre algunos de los cuales estos hitos se refieren a trabajos en grupo estarían pintados aquí en azul corresponderían a dos informes donde efectivamente pues el primero de los bloques incluyendo hasta la construcción de modelos estadísticos de tipo regresión pues son abordados no individualmente sino como digo en subgrupos además existe una prueba intermedia que tiene como acicate que precisamente sería eliminatoria de materia para el examen final si se supera en una fecha que habitualmente pues con el coordinador se suele colocar pues tal como estaba este año en el 18 de abril vamos a poner mientras que los entregables pues serían pues a un mes vista de inicio de curso y pues prácticamente pues al principio de mayo ¿no? Los exámenes efectivamente corresponden a pruebas que en la asignatura tradicionalmente han sido diseñados para realizarlos con apuntes de manera que cuando nos enfrentamos a la pandemia pues tuvimos que hacer una adaptación en la que partíamos de algunos aspectos previos que han sido favorables ¿no? Como he dicho pues una trayectoria de trabajo de los profesores de los tres grupos de docencia que en general ha sido digamos de una fuerte colaboración hay que tener en cuenta que la evaluación se hace idéntica en todos los grupos efectivamente el sistema de evaluación continuada con un uso habitual e intensivo del ADD también permitía que fuera entre comillas sencillo la relación con los estudiantes y lo que he comentado de que el examen se diseñaba con apuntes ya de manera presencial así que la adaptación ¿cómo fue? en principio no se prescindió de ningún hito de evaluación y sí lógicamente se modificaron fechas que en particular dieron lugar a que pues los realmente las pruebas se acumularan o los tal como el segundo informe los hitos asociados al informe precisamente durante mayo como nos dirigimos hacia exámenes online lo que sí que hicimos y fue en mi opinión exitoso fue un ensayo de un examen online sin valor académico en el que los estudiantes pudieron adecuarse bueno primero instruirse y en los casos en los que esto no fue bien adecuarse a cómo iba a funcionar una evaluación en verdad ya con valor académico ¿no? Esos exámenes online como supongo que se nos van a presentar en otras asignaturas pues hacían uso del ADD para repositorio tanto de presentación de los anunciados como para las entregas de los estudiantes se disponía para la comunicación en el interín previo y también durante el examen de un chat y de una sala de Google Meet donde podían establecerse pues dudas por parte de los estudiantes al profesor y naturalmente ellos debían generar pues mediante fotos en general pues un documento PDF que entregaban efectivamente siendo conscientes de que dos exámenes se van a hacer con apuntes por supuesto pero iban a tener una comunicación entre ellos que no se podía evitar vía internet pues tomamos una serie de medidas para evitar la copia en particular gestionamos tanto las cámaras como los sonidos y procuramos tener un lote de enunciados que permitían en este caso asignar aleatoriamente o por lo menos con un desconocimiento por parte de los estudiantes de que les tocaba a sus compañeros 10 enunciados en función en unos casos de alguna de las cifras de su NIP o de su DNI bueno como resumen de resultados presento aquí aunque Lola se extenderá más en otra presentación bueno aparece aquí una tabla con resultados en el curso 19-20 frente a resultados de la misma asignatura y en el curso previo y bueno con unas diferencias que están aquí que aparecen en rojo bueno un resultado que creo que del cual tenemos bastantes indicios es que bastantes estudiantes han mostrado soledad académica es decir no tenían una interacción suficiente quizá porque necesitaremos algunas herramientas adicionales para ello para trabajar en grupo con sus compañeros de manera que hemos encontrado que en el segundo entregable que recuerdo que correspondía prácticamente su entrega casi a finales de mayo el porcentaje de no presentados se ha incrementado de una manera que desde el punto de vista estadístico sería significativo respecto al curso previo también en los exámenes nos hemos encontrado con que el porcentaje de no presentados se ha incrementado paulativamente de manera que en la prueba intermedia que se realizó en el 11 de mayo respecto a la que en el año anterior se hubiera producido a finales de abril se ya incrementó en un 5% el número de no presentados pero los no presentados en las fechas de examen de junio del 16 de junio frente a que el año 18-19 fue prácticamente una fecha equivalente los no presentados se han incrementado en un 10% es decir ha habido un decaimiento de las personas que han intentado superar la asignatura muy evidente además en el caso del porcentaje de personas que han superado la asignatura nos encontramos con que en la prueba intermedia se había producido ya una reducción que estaba en el entorno del 7% y desgraciadamente en la convocatoria en la primera convocatoria esto se ha incrementado a prácticamente un 18% sin embargo no corresponde a la dificultad del examen porque hemos hecho una comparación entre la distribución que corresponde aquí tenéis un gráfico de distribución de probabilidades donde aparecería en azul pues la función de distribución acumulada para las calificaciones en el 18-20 frente a en rojo en línea discontinua lo que ocurría en el curso previo y nos encontramos con que las distribuciones son prácticamente equivalentes tanto en lo que serían los percentiles altos el percentil 90 de las calificaciones o un tercer cuartil o en esencia la mediana se diferencia en menos de una décima en resumen las dificultades creo que llevan por una parte a una soledad académica de los estudiantes que no tienen capacidad quizá de interactuar entre sí o una gran cantidad o digamos un número que es importante se produce una acumulación de tareas en mayo y no sé si es causa o no en este año en particular para que se haya producido pues una reducción de las personas que se han presentado en cuanto a el análisis DAFO yo voy a señalar solo algunos pocos puntos lo tendréis disponible Maribeni ya nos ha indicado que podéis leerlo con más detenimiento luego no sé que lo discutimos más adelante en turno de preguntas yo voy a destacar que como amenaza está la siguiente en nuestra asignatura y me temo que en muchas de carácter aplicado la exposición del profesor considero que es imprescindible nosotros lo hemos hecho utilizando efectivamente clases en directo pero en esas clases en directo si no se produce la asistencia de los estudiantes por una parte y por otra no existe un feedback como comentaba previamente José Luis o José María perdón pues esto se va a perder en cuanto a las debilidades nos encontramos con que en primero en particular los estudiantes están poco habituados al trabajo autónomo poco y además continuado durante el curso con lo cual vamos a tener que hacer un esfuerzo en primero al menos para insistir ya en general era difícil para una cantidad de estudiantes con la actividad presencial así que me temo que en caso de no presencialidad pues va a ser uno de los puntos que en primero hay que abordar creo contundentemente para eso invito a la escuela a que nos ayude y nos dé seguramente una formación mejor y como oportunidades pues señalaré que tanto el trabajo autónomo como el trabajo en grupo puede llegar a potenciarse o a disponer de mejores herramientas precisamente con motivo de esta necesidad de que los estudiantes estiren bueno o tiren de esta idea no presencial bueno yo por mi parte no no me extiendo más quedo pendiente del turno de preguntas y por supuesto pues a vuestra disposición muchísimas gracias por este análisis tan detallado sobre los resultados de la acción y los que hemos realizado vamos a pasar a la presentación que teníamos prevista anteriormente José Luis ya se ha incorporado de manera que buenos días José Luis ya te viva y estás buenos días muchísimas disculpas a todos tenía un shift en el calendario y pensaba que eran mañana y pasaban las jornadas me ha coincidido a las 10 con una comisión de baremación lo siento mucho tranquilo bueno pues nada estamos aquí todos deseando escuchar tu análisis sobre la evaluación online en la asignatura de arquitectura y organización de computadores ¿verdad? en la ganadería de ingeniería informática cuando quieras José Luis muy bien voy a pasar a compartir mi pantalla muy bien bien ¿se ve mi pantalla? perfectamente sí muy bien pues voy a comentar el planteamiento inicial de esta asignatura que es una asignatura de segundo curso segundo cuatrimestre pues una asignatura central digamos dentro del plan de estudios tanto para para la titulación en general como para los que luego van a tomar la especialidad y la cuestión es que en base a la experiencia que teníamos pues anteriormente veíamos que el tipo de estudiante o la forma ¿no? de trabajar de los estudiantes va cambiando yo creo que esto pues posiblemente estaréis de acuerdo todos y por otra parte se nos ocurrió aprovechando esta reforma que teníamos que hacer ¿no? este nuevo plan de estudios nuevo planteamiento del plan Bolonia iniciar una vía como más exigente para ese porcentaje de estudiantes muy buenos que tenemos en la escuela ¿no? pues todos sabemos que tenemos pues no sé un 10 un 15 un 20 varía cada año tal pero estudiantes realmente brillantes ¿no? entonces queríamos ir a por ellos ¿no? queríamos ofrecerles una vía exigente y gratificante porque estos estudiantes necesitan challenge ¿no? necesitan desafío y este era este era el planteamiento inicial ¿no? pero por otra parte también pensando en el resto pues veíamos que era un estudiante al que no se le puede soltar una colección de problemas hacerle venir a clase sin bueno pues con el control que hacemos en la universidad evidentemente ya son mayores y nos vieron o no pues los problemas sucede lo mismo y luego ponerles un examen a final de curso ¿no? no sé teníamos la sensación de que había que marcarles un poco más a corto y además pues aprovechando elementos de la enseñanza tradicional que tenemos por las clases de problemas clases de laboratorio prácticas y potenciando sobre todo algo que llevábamos años haciendo que es el trabajo de asignatura ¿no? y esto lo he hecho siempre desde que empecé a dar clase me enseñaron los mayores a hacerlo me pareció una buena idea y siempre he hecho un trabajo de asignatura que tenía un peso en la evaluación del 25% aproximadamente 25 incluso 30% de algunas asignaturas y este era el planteamiento inicial como estos proyectos exigentes de entidad podían conducir al fracaso si el estudiante no era suficientemente bueno ¿no? por las horas de dedicación etcétera utilizábamos el planteamiento inicial como digo y el primer año lo hicimos así creo que los dos primeros años era utilizar las prácticas de laboratorio los problemas como filtro es decir tú tienes que cumplir unos requisitos y si cumples los requisitos puedes empezar el primer proyecto si el primer proyecto lo pasas y sigues cumpliendo requisitos entonces puedes hacer el segundo proyecto este era el planteamiento inicial bueno de hecho lo seguimos manteniendo en caso de que falles en alguno de los requisitos pues vas a examen no pasa nada las prácticas de laboratorio las puedes entregar hasta tres veces te las corregimos de hecho el límite lo pusimos el año pasado porque estábamos muertos ya ¿no? yo ya me voy haciendo mayor pero les dábamos la posibilidad de entregar y entregar y entregar hasta que las hicieran bien como método de aprendizaje es lo ideal ¿no? pero bueno a costa de la salud del docente ¿no? entonces si fallas en cualquiera de los plazos pues tú vas al examen final y ya está ¿no? si fallas en el primer proyecto vas al segundo pues vas al examen y ya está digamos que la vía del examen siempre pues te va a permitir acudir a reforzar tu aprendizaje y obtener la certificación ¿no? aprobar esta era la cuestión al cabo de no sé si un curso o dos creo que Javier y Luis más están por ahí me lo pueden recordar vimos que es que esta era la vía esta era la vía ¿por qué? porque el aprendizaje en base a proyectos se pierden puede que se pierda se pierden ¿no? algunos conceptos por el camino pero lo que aprenden lo aprenden para toda la vida o sea eso lo hemos visto así lo aprenden muy bien ¿no? y bueno pues claro eso exige mucho trabajo porque cada año ponemos proyectos nuevos se diseñan sobre la misma base pero es material nuevo tienes que hacerlo hay un seguimiento de cerca tienen que los proyectos tienen que funcionar los tenemos que corregir uno a uno y luego les evaluamos por entrevista personal uno por uno y en esa entrevista el proyecto se puede y la gareta y se puede caer ¿no? o sea desde el punto de vista de trabajo es mucho trabajo pero realmente los resultados son muy gratificantes pensamos que tanto para ellos como para nosotros la adaptación a la no presencialidad pues ha sido fácil porque en esta asignatura en concreto utilizamos simuladores ¿no? pues programan bueno diseñan hardware en VHDL lo hacen mediante un simulador en el caso de los proyectos en el caso del laboratorio pues utilizamos un simulador docente ¿no? llevamos años entonces aunque habitualmente eso lo hacen en laboratorio todos se lo instalan en su PC ¿no? y trabajan al margen de las horas de laboratorio siempre lo han hecho por lo tanto la transición ha sido fácil luego por otra parte hay que decir pues que el estudiante de informática al menos yo creo que en general estudiante de la escuela no sé si ustedes de acuerdo pero medios tiene quiero decir que es difícil que haya un estudiante que no tenga un portátil que no sepa conectarse es decir al menos los informáticos hemos visto que tienen una cierta habilidad para estas cosas el que no tenía cámara pues se podía apañar con el móvil no había que explicarles mucho y además la sensación que tenemos es que han tenido voluntad de hacerlo ¿no? no han rechazado el medio porque esto hablando con otros compañeros de la universidad y tal pues han notado como rechazo por parte de los estudiantes ¿no? y ahora ¿por qué tengo que hacer esto? entonces bien esto digamos que creemos que ha sido ha facilitado las cosas las clases de problemas online pues las hemos mantenido online lo que pasa es que hemos relajado requisitos ya no era obligatorio entregar cada día los problemas y tal entonces ha habido una alta asistencia pero baja participación sin embargo las clases de laboratorio las pruebas de diagnóstico pues ha sido al revés han tenido baja asistencia porque trabajaban por su cuenta y preguntarte te podían preguntar sabían que te iban a tener para preguntar vía tutoría y tal en cualquier momento y online todavía más pero la participación ha sido alta en particular pues porque tienen el caramelo de que haciendo las prácticas y bueno y una serie de cosas pues pueden tener medio punto en el examen si van a examen y aparte pues bueno en este caso para los proyectos relajamos hemos relajado el requisito de tener que cumplir con todas las prácticas en tiempo y forma pero han cumplido mucho muy bien con el laboratorio la teoría hemos mantenido horarios en general con alguna excepción porque al tener dos grupos pues grabábamos como mínimo una de las dos sesiones la sesión de la tarde normalmente nos hemos dado cuenta de que el tiempo medio de visualización de los vídeos es pequeño les hemos grabado muchos vídeos hemos fraccionado los temas en muchos en vídeos cortos cortos pues bueno según el tema que estás dando pero en torno a la media hora como mucho y lo que hemos visto como los hemos puesto en youtube en un canal privado tenemos estadísticas y hemos visto que el tiempo medio de visualización así roughly speaking pues es unos 10 minutos pero los ven muchas veces entonces hablando con ellos resulta que se despistan si el tiempo de atención en una charla convencional en una clase en una clase convencional pues como sabéis son unos 15 minutos y si a los 15 minutos no das un bote en la tarima o no cambias el ritmo los has perdido pues en vídeo es mucho más corto porque entra el hermano llama a tu madre te ponen un whatsapp el facebook el no sé qué se despistan pero los ven muchas veces tiene la trampa mira lo puedo volver a ver pues ya lo voy a ver bien eso está bien pero como sabemos pues también hace que les cueste más coger lápiz y papel para seguirte cuando estás poniendo un problema digamos en la pizarra virtual lo estás explicando paso a paso etcétera esto es una experiencia que hemos tenido tiene sus pros y tiene sus cons los proyectos lo que hemos visto es que bueno siempre ocurre se lanzan a pelo contra el proyecto a veces ni se lee en el enunciado que detalladamente has hecho luego tienen que volver a la teoría como tienen los vídeos pues mira sí claro sí sí está ahí tener los vídeos de teoría pues les ha venido bien en ese sentido la evaluación ha sido mucho más cómoda para nosotros la evaluación de los proyectos es hacerla online normalmente les convocamos en el despacho después de haber revisado uno por uno cada uno de los proyectos que envían Luis en otra sesión dará más detalles sobre esto entonces bueno en el despacho tenemos un despacho pues estrecho compartido no tenemos sitio los estudiantes tienen que estar de pie malamente y bueno pues online no hemos tenido problemas prácticamente ninguno ha tenido problemas de conexión lo hemos podido hacer muy bien y como comprenderéis pues la identificación del estudiante era más que trivial porque con este seguimiento que hacemos pues es obvio conocemos el trabajo en cuanto al examen bueno pues ha habido ocho presentados normalmente tenemos muy poco presentados en examen pues gente que eventualmente falla en proyecto o así o pues personas que deciden ir directamente al examen pues por motivos varios y solemos tener pocos este año pues quizá hemos tenido unos pocos menos pero no muchos menos y lo hemos hecho vía tarea Moodle pues descargar el enunciado en fin más o menos hemos seguido un poco el estilo de los compañeros de ingeniería mecánica con una cierta libertad hicimos un seminario sobre esto y más o menos describimos allí como lo hemos hecho no hemos tenido un problema en cuanto a los resultados pues teníamos tenemos 103 estudiantes en acta y bueno el 72% han aprobado del 72% han aprobado el 70% ha sido vía proyectos o la zona continua y el 2% pues vía examen hemos tenido pues un 23% de no presentados quiero poner aquí sobre la mesa porque es un buen momento para discutirlo pues que tenemos una serie de estudiantes en segundo en esta asignatura y supongo que en el resto quizás Javier que es coordinador de titulación tiene más visión sobre esto pero hay un conjunto de estudiantes que por lo que sea el primer año se les atraganta la asignatura van pasando se plantan en cuarto quizás están trabajando le dan más prioridad asignaturas de cursos altos y estas asignaturas se les atragantan y ahí sinceramente hacemos un esfuerzo muy grande para recuperarlos pero es muy difícil o sea seguimos teniendo estudiantes que acaban en tercera o en carta convocatoria y algunos que ni siquiera se han presentado y que se plantan en cuarto y recuperarlos para estas asignaturas básicas a las que deberían de lanzarse antes que a otras pues es difícil un problema que pongo aquí quizás puede servir para la discusión posterior y bueno pues prácticamente con esto yo creo que está dicho todo el DAFO pues si queréis lo podemos guardar para la discusión para no alargarme mucho pero quizás las amenazas pues son por una parte la sobrecarga el cansancio la burocratización que todo este sistema requiere que es necesario por una parte para la para la obtención de certificado de calidad pero es difícil la que nos hagan uniformizar soluciones que a lo mejor no son uniformizables yo creo que cada asignatura tiene su estilo las fortalezas yo creo que ya las he expuesto en el caso nuestro al menos las debilidades la disparidad en recursos personales no todos los estudiantes tienen el mismo material ni siquiera todos los profesores tienen el mismo material y esto es esto es un problema un problema que habría que solucionar de alguna manera y las oportunidades pues bueno yo creo que también creo que hay una oportunidad aquí que quiero también poner encima de la mesa para discusión cuando tenemos varios grupos de teoría y quizás en campus distintos pues posiblemente la impartición de esta forma online al menos de la teoría pues puede bueno igual digo algo igual calzo una bomba muy gorda pero creo que sería posible reducir grupos de teoría en beneficio de incrementar las horas TP6 y de atención personalizada a los estudiantes bueno pues ahí lo dejo y esto por mi parte es todo espero no haberme ido de tiempo muchísimas gracias José Luis gracias por compartir con nosotros estas experiencias en la evaluación y explicárnoslas también bueno y ya veo a nuestra siguiente conferenciante María Jesús de acuerdo muchas gracias y nos vas a contar verdad tus experiencias en la evaluación de las asignaturas en el grado en ingeniería química exactamente pues cuando quieras María Jesús buenos días y muchas gracias a los organizadores por la iniciativa y por el interés que tiene para nosotros este tema que siempre es tan complicado y que siempre nos cuestiona que es la evaluación entonces lo mío va a ser una presentación que me lleva a plantearme cómo evaluar en una asignatura obligatoria de grado como puede ser ampliación de química 2 a partir de mi experiencia de este semestre de primavera de confinamiento en una asignatura optativa de máster entonces está claro que nos vamos a presentar a grupos de alumnos muy diferentes tenemos unos alumnos muy motivados en máster que van a ser un número reducido y pequeño 8 mientras que nos van quiero extrapolar lo que he aprendido ahora a una asignatura obligatoria de máster que sí que va a tener 60 estudiantes que en cierta medida según la metodología que utilicemos pues vamos a tener la posibilidad de que se pueda aplicar mejor o peor entonces hasta ahora la asignatura obligatoria del grado la ampliación de química 2 es una asignatura es una asignatura que está compartida entre dos áreas química orgánica y química inorgánica entonces lo que pertenece a la parte de química orgánica se está evaluando con un control de seguimiento del aprendizaje del 50% y un examen que es el que convoca a la escuela que se pondera también con un 50% entonces la parte del área de química orgánica la de química inorgánica es algo anólogo entonces como planteamiento objetivo de esta charla va a ser como adecuar como ya he dicho este tipo de evaluación a la asignatura de grado ¿qué aspectos metodológicos hemos utilizado en la optativa de máster? que se podrían de alguna manera extrapolar bueno pues hemos utilizado clases seguidas por Google Meet en estas clases hemos tenido la suerte de que la participación ha sido completa los ocho estudiantes se han conectado todos los días a mí en clase presencial me gusta interaccionar con los estudiantes y esta herramienta me lo ha permitido también he ido preguntándoles para ver que ellos estaban allí porque es verdad que extraña la sensación de no saber de no verles las caras porque aunque eran solo ocho yo les decía que también apagaran la cámara para que la comunicación fuera mejor en cualquier caso y el examen que les hicimos fue un examen síncrono controlado también por la misma herramienta Google Meet con respecto a cómo hemos hecho el seguimiento de la asignatura y qué herramientas nuevas hemos utilizado en este semestre de primavera pues hemos trabajado con cuestionarios Moodle que hemos elaborado durante el confinamiento en el que hay preguntas de verdadero o falso respuesta múltiple y respuesta breve entonces los estudiantes la verdad es que según el seguimiento que hemos hecho ha sido reconfortante el ver cómo los han utilizado yo creo que les sirve para recibir ese feedback y esa conexión con el alumno profesor que parece que necesitan todavía más cuando están en casa entonces se han conectado el 100% de los alumnos y una conexión mínima de 8 veces entonces ya digo que esto quizá no sea extrapolable a una asignatura obligatoria de grado entonces estos estudiantes ¿qué hacían? lo resolvían veían que no habían sacado la máxima calificación y lo repetían algunos a continuación otros he observado que dos días más tarde volvían a conectarse al cuestionario y lo volvían a repetir mejoraban la nota mejoraban la calificación este tipo de cuestionarios yo los he utilizado en la asignatura de química general del grado de electrónica y automática y desde luego la participación no es del 100% pero ellos también lo suelen utilizar aunque no aunque no se les utilice para la evaluación ¿en qué ha cambiado la evaluación respecto a lo que se hacía en condiciones presenciales? pues lo que hemos cambiado es el método de seguimiento como ya he comentado a través de Google Meet y el examen fue con esa conexión de cámaras ellos en parte lo resolvieron a mano nos mandaron la imagen del examen y lo corregimos y sacamos la calificación es verdad que hemos estado satisfechos porque las calificaciones obtenidas durante el confinamiento han sido análogas solamente ha habido una variación del 1% según hemos visto con respecto a la evaluación del año pasado del curso pasado algo no ha funcionado se han copiado la verdad es que esto pues no lo puedo decir con certeza si ha sido así o no y respecto a lo que hemos visto en esta asignatura de máster para extrapolarlo a la asignatura de de ampliación de química 2 que es lo que yo haría bajaría un poco el el porcentaje en el en la evaluación del control de seguimiento del aprendizaje estaba en un 50% lo bajaría al 40% el examen también haría más o menos lo mismo el 50% pasaría a 40% y como que he visto que los cuestionarios son interesantes que los utilizan y que les sirve para aprender reciben un feedback que es importante para ellos para su autoaprendizaje entonces le pondría lo ponderaría con un 20% esta sería la novedad respecto a si se podría aplicar a una situación de presencialidad pues sí se podría utilizar tanto en un sistema de presencialidad como de no presencialidad entonces yo lo que he sacado de de la interacción con los estudiantes es que sí que es necesario que estemos ahí y que haya una comunicación entre el alumno y el profesor respecto al al estudio DAFO pues bueno pues comentar alguna cosa en cuanto a las amenazas pues es lógico que nos que nos evalúan todas las competencias cuando hacemos cuestionarios y respecto a Google Meet no han existido problemas de conexión pero podría haber en algún caso en algún caso tipo de estudiantes en cuanto a las fortalezas pues que este sistema de cuestionarios es independiente del número de alumnos se puede hacer un seguimiento de los cuestionarios de una manera rápida son son reutilizables se pueden ampliar dar autonomía en el proceso de autoaprendizaje del alumno respecto a las a la herramienta de Google Meet permite interaccionar con el alumno y entonces aquí sí que se ve como el el alumno razona que no que no se ve es una de las debilidades sin embargo de del del método mediante auto evaluación ¿de acuerdo? y respecto a las oportunidades pues estos cuestionarios se pueden ampliar en el número de preguntas se pueden poner diferentes cuestiones a cada estudiante se podrían aplicar a otros cursos y titulaciones etcétera y lo bueno de Google Meet es que tenemos la relación sincrona con el estudiante y podemos ir preguntándole conforme la presentación o las clases teóricas van avanzando entonces en principio esto era lo que os quería contar muchas gracias por vuestra atención y seguimos en contacto gracias por supuesto gracias muchas muchísimas gracias y súper interesante ¿no? esta idea de adaptar la metodología de evaluación de unos cursos a otros bien luego podremos hablar sobre el tema y ya veo por ahí a Rosa buenos días hola buenos días la siguiente presentación va a ser llevada a cabo por Rosa Mosteo Abad que nos va a contar sus experiencias sobre la evaluación online en la asignatura de Ingeniería del Medio Ambiente sí muy bien gracias Esmeralda gracias Esmeralda por la presentación en primer lugar creo que necesito que María Jesús deje de presentar su pantalla porque si no yo creo que no puedo presentar la mía disculpa no me doy cuenta no, no tranquila espero que la veáis bien ¿me lo confirmáis? perfectamente Rosa cuando quieras gracias bueno pues como ya me ha introducido Esmeralda en la presentación la asignatura hoy perdonad que la tengo al final la asignatura Ingeniería del Medio Ambiente es una asignatura que se imparte en el segundo semestre que es donde hemos tenido todo lo relacionado con la evaluación y docencia no presencial en primero en los grados de Ingeniería Eléctrica y de Mecánica pero también se imparte en cuarto curso durante el primer semestre en las situaciones que podéis ver en la pantalla por lo tanto en este curso académico hemos podido enfrentarnos a las dos situaciones y observar de manera a lo mejor más clara cómo ha influido tanto la docencia como la evaluación no presencial es cierto que el alumnado o el estudiantado no es igual en primero que en cuarto pero bueno tampoco yo que he sido profesora de los dos cursos tampoco se nota tanta diferencia por lo menos en nuestra asignatura entonces en la presentación me he centrado principalmente en la evaluación las actividades que tenemos evaluables dentro de la IMA son las que podéis ver pues tenemos clases prácticas de laboratorio y simulación que son sesiones que se realizan pues eso en el laboratorio o en una sala de ordenadores el trabajo es grupal se realiza una presentación al principio de la práctica y bueno los estudiantes tienen que venir con el guión previamente revisado y al final de la práctica nos entregan el informe así que la evaluación de esta actividad es continua en una situación convencional por así decirlo después tenemos otra actividad que es un trabajo grupal en el cual se integran pues muchos conceptos de la asignatura y lo desarrollamos de la siguiente manera a lo largo de todo el semestre se planifica de manera adecuada de acuerdo a lo que se va viendo tanto en las clases de teoría como de problemas entonces tenemos a lo largo del semestre además de la explicación previa unas sesiones de control y asesoramiento y tutoría del trabajo en el aula y además de esto tenemos tutorías grupales obligatorias no las que son tipo TP6 en el despacho cuando estamos en docencia presencial al final del semestre los estudiantes hacen la presentación en el aula a todo el grupo y dentro de este trabajo utilizamos la herramienta CAHUT con aportaciones que hacen cada uno de los grupos preguntas relacionadas con los trabajos pues para que haya una competición que siempre genera bastante interés dentro de los estudiantes esta actividad también se evalúa de manera continua y después tenemos los exámenes un examen parcial a mitad de semestre donde se evalúan tanto teoría como problemas y el examen final de acuerdo a la convocatoria oficial ¿cómo se ha visto modificada la evaluación o el desarrollo mejor dicho de estas actividades evaluables? bueno pues respecto a las clases prácticas hemos tenido que adaptar los guiones y los informes a la no presencialidad había la primera práctica se dio en laboratorio no hubo problema pero el resto ya fueron no presenciales pues bueno hemos adaptado los guiones como os comentaba se realizaban explicaciones previas en función del profesor porque somos cinco profesores los que impartimos docencia durante este segundo cuatrimestre en esta asignatura pues algunos hemos utilizado Meet otros PowerPoint con audio dependía un poco de cada profesor el trabajo pasaba a ser individual pero nos seguían entregando el informe al final de la sesión y la evaluación pues ha continuado de manera continua hemos observado que los resultados han sido pues similares respecto a la evaluación presencial es cierto que en algunos casos hemos tenido que ir detrás de los estudiantes ¿no? pero bueno esto pasa también durante la evaluación presencial ¿no? si no es en el aula pues es online el trabajo en grupo pues en este caso todas las sesiones de control y tutoría de trabajo han sido online nos han estado mandando informes intermedios para poder revisar ¿no? más o menos en la planificación o de acuerdo a la planificación que habíamos hecho temporal ellos han tenido feedback han podido corregir la verdad es que ha funcionado muy bien el trabajo en grupo de manera no presencial la presentación final también fue a través de la interacción entre el profesorado y los estudiantes fue buena de manera general y bueno lo único que tuvimos que eliminar fue el CAHUT porque al final ya nos resultaba complejo que ellos elaborasen preguntas pues de acuerdo a la carga también que hemos tenido ¿no? pues bueno esta estrategia que es muy interesante se eliminó dentro de dentro de la evaluación de esta actividad y como os decía pues los resultados similares o mejores la experiencia por mi parte ha sido yo que puedo comparar entre los dos semestres muy buena ¿y ahora bueno el tema de los exámenes? pues ¿qué os voy a contar? el examen parcial se desarrolló cuando todavía no teníamos instrucciones por parte de la universidad en cuanto a la evaluación no presencial pues hicimos un examen online a través de Moodle teoría con cuestionario y los problemas pues para evitar que los estudiantes se pudieran copiar lo que hicimos es que los datos de partida para cada problema pues dependiesen de su MIA así pues bueno era una forma de que nosotras pensábamos que podía ser adecuado y los resultados que se obtuvieron pues también fueron similares a lo mejor con mejores notas los que aprobaron pero en tanto por ciento muy parecidos mejores notas porque seguramente pues el problema al final era más sencillo porque tampoco teníamos claro por dónde podía salir y en cuanto al examen final es aquí donde hemos tenido más problemas por un lado pues bueno debido a la publicación como se indicó en la pantalla las instrucciones de UNIZAR se publicaron cuando ya estábamos elaborando el examen entonces pues tuvimos que modificar el examen respecto a la planificación inicial esto nos generó una carga de trabajo pues importante porque inicialmente íbamos a realizar un cuestionario de Moodle con un banco de preguntas teóricas pues muy amplio y luego iban a subir una tarea pero según las instrucciones de UNIZAR pues tuvimos que eliminar esta tarea porque nos indicaban que no podían subir documentos como tal a la tarea sino que tenían que generar un enlace drive esto a su vez pues bueno subirlo luego como documento me imagino la verdad es que no me queda nada claro esta prohibición desde las instrucciones que marcó UNIZAR y creemos que era un uso además excesivo de herramientas por parte del estudiante cuando está haciendo un examen que se ponen más nerviosos primero coge la cámara grábate con Moodle para que se grabó el examen durante la realización después utiliza el ordenador para hacer el cuestionario del examen después hace una foto a la resolución del problema genera el enlace de drive y súbelo nos pareció la verdad que excesivo por eso al final modificamos el examen además de por lo que indicaban las instrucciones y ya para finalizar en cuanto al cuadro DAFO bueno está muy resumido y de nuevo me he vuelto a centrar en la evaluación a mí o a nosotros nos parece que las amenazas más importantes es intentar mantener el formato de evaluación presencial tenemos que adaptarnos a una evaluación pues diferente no se pueden hacer seguir haciendo exámenes como los que hacíamos en el aula debilidades pues seguramente cara a los estudiantes un uso excesivo de herramientas online durante la evaluación como fortalezas pues que podemos desarrollar pruebas más realistas para la formación de los estudiantes trabajos pues con actividades reales en nuestro caso con el trabajo grupal el examen con material pues es cómo van a desarrollar su actividad futura ¿no? con documentación delante no hace falta que que les eliminemos esa parte dentro de una evaluación y como oportunidades pues la totalización online yo creo que es algo que se va a poder seguir llevando a cabo de manera adecuada ¿no? y una evaluación evolución hacia la evaluación continua bueno y con esto pues termino la la presentación muchísimas gracias Rosa muchísimas gracias a todos los compañeros que que han participado permitidme destacar la variedad de procedimientos y de ideas que aquí se han planteado que sin duda alguna nos va a hacer pensar a todos y seguro que todos estamos dándoles vueltas a la cabeza de cómo podemos utilizar lo que estos compañeros han venido lo que nos han explicado de acuerdo para mejorar nuestra docencia en particular el tema de la evaluación bueno muchísimas gracias a todos de verdad súper interesante pasamos entonces al turno para que podamos preguntar para que podáis preguntar a cualquiera de ellos lo que consideréis oportuno y como hemos dicho antes vamos a utilizar el chat para que quien quiera poner quien quiera hacer alguna pregunta lo señale lo señale por aquí por el chat mientras que lo vais poniendo si me permitís me gustaría preguntar a José María que podés José María en la primera charla en relación a la evaluación en la asignatura de diseño yo en estos días de confinamiento me he acordado mucho de vosotros la verdad porque sin duda los trabajos en el módulo requieren de muchísima coordinación entre el profesorado y bueno es un aspecto muy especial y increíblemente enriquecedor que tiene esta titulación de manera que no sé si puedes contarnos cómo habéis manejado gestionado las posibles dificultades que hayan podido surgir en la evaluación de estos trabajos al tener que pasar a esta evaluación por favor pues ahí es donde más ha flaqueado la evaluación nuestra online pues porque pero por todos aspectos empezando por la parte de incluso de desarrollo suyo ellos tenían que hacer pues utilizan en tecnología eléctrica pues utilizan el arduino hacen un prototipo y todas esas cosas y eso este año no ha podido hacerse el engrado que queríamos o sea por ahí ya cayó fuertemente nuestro trabajo es muy importante para nosotros la presentación la defensa de cómo grupo ellos se constituyen una especie de empresa justicia simulan los cargos directivos todo ese tipo de cosas pues este año tampoco la pudimos hacer bueno lo que hicimos al final fue evaluar cada profesor su parte y juntarlo ahí es una cosa a resolver si esto va hacia adelante nosotros tendremos un problema importante ahí a resolver sin duda es un tema delicado verdad el trabajo no está preparado para ser online no está preparado bueno veo que Jesús quiere hacer una pregunta Jesús así ahí te veo Jesús cuando quieras bueno en realidad es una pregunta que no sé si Luis Viz puede informarnos un poquito más con sus estadísticas y yo también he observado en esta idea de abandono de la asignatura que es más acusado este año y que yo achaco precisamente pues a que hemos tenido que adaptarnos y quizá pues para algunos estudiantes de primero demasiado esa idea de la bipolarización que comentaba hace un momentito José María que hay algunos estudiantes que digamos quizá en el entendimiento de que luego se ven las clases claro las clases mías estaban grabadas las dejaba yo grabadas pues en el entendimiento de que luego ya podrían hacerlo y más adelante ya verás que bien y luego claro ¿qué ocurre? Habitualmente en mayo hay una cantidad de tarea pues grande ¿no? y este año pues mucho más como consecuencia de la adaptación pero claro en estos estudiantes decía José Luis Vriz detectan que más allá de 10 minutos mirando un vídeo y ponía la equivalencia de que en clase también es cierto que más allá de 10 minutos de atención continuada pues es verdad que pues costoso les había implicado a ellos mismos plantear vídeos cortos claro yo no sé si digamos este es un camino porque yo para mí es muy difícil yo puedo dar la clase de una hora puedo tratar de interactuar preguntando a los que están a los que no están evidentemente esas preguntas que dan en el aire si llegan a verlas y por otra parte yo no edito luego los vídeos es decir no pongo en el minuto 27 aparece el problema 16 o en el minuto 32 de la clase he explicado las propiedades de la varianza yo eso no lo he no sé si como comentaba antes la dirección puede organizarnos unas jornadas para que hasta yo sea capaz de editar esos vídeos con la intención de que cuando sean vistos por los estudiantes offline pues efectivamente dirijan su atención a puntos concretos no a la hora entera que quizá no van a mantener la atención era una una pregunta que lanzo que no sé si José Luis Briz tiene una idea me parece pues quizá mejor formada respecto al grado de la atención y la otra preguntita era respecto a si esta idea de forzar las tutorías digamos verdaderamente funciona yo no lo he hecho pero me estoy planteando para el curso que viene si fuera no presencial esfuerzo a que mis seis horas de tutoría las subdivido en medias horas donde obligatoriamente esto es un decir obligatoriamente voy convocando a cinco estudiantes en simultáneo para que ellos me pregunten sí o sí y si no les amenazo con preguntarles yo claro esto en primero es una herramienta nunca la he utilizado pero también os puedo decir que yo claro tengo estadísticas de las dudas que me han planteado por internet y por ejemplo había un estudiante de Logroño que sistemáticamente todas las semanas me ha pedido tutorías y ha probado pero las tutorías a demanda de los otros pues bueno pues puedo haceros una estadística y desde luego más allá de 15 personas no he tenido con dos tutorías entonces claro cambia respecto a como era antes antes las tutorías previas al examen tradicionalmente en estadística eran grupales es decir venían seis u ocho por decir algo en una sala nos podíamos juntar doce y allá todos atendiendo las tutorías de unos y otros esto ha desaparecido con la no presencialidad no sé entonces los que sí que habéis tenido reuniones grupales en subgrupos quizá no sé podéis animarme o desanimarme hacia esta idea venga gracias y perdonad que me extienda tanto José Luis querías responder a Jesús sí bueno pues como ha aludido a lo que yo he comentado respecto a los vídeos cortos lo que tengo que decir bueno los cortos hay que adaptarlos al tema evidentemente o sea a la parte que tú estás explicando para que tenga unidad de contenido pero quiero señalar también una cuestión relacionada con un comentario que ha hecho el compañero Ignacio Martínez que habrá luego discoidea sobre cómo grabar y editar vídeos el problema para mí para creo que para mis compañeros más cercanos de asignatura etcétera no es tanto editar el vídeo porque bueno saber cómo hacerlo lo sabemos y tenemos herramientas el problema es lo que hay que plantear es si es el profesor la profesora el docente quien tiene técnicamente que abordar ese problema porque el tiempo que lleva editar un vídeo por cualquier tontería que hagas es muy grande y bueno pues bueno si tienes un equipo muy potente con una tarjeta gráfica adecuada etcétera pues editar más rápido y si no pues te puedes morir no hay que editar mucho no hay por qué editar mucho tú coges una clase la grabas y ya está pero en cuanto ruedas un poco con este tema pues enseguida te das cuenta de que un vídeo mínimamente editado por ejemplo cortando silencios pues lo abrevia es mucho en fin no es lo que hacemos no son vídeos profesionales y yo no digo que hay que hacer vídeos profesionales pero en fin por ejemplo pues la universidad se ha gastado una pasta con estos cursos maravillosos que hacemos de seguridad y prevención donde sale una voz de locutor una voz profesional diciendo las cosas etcétera etcétera bueno lo que nosotros hacemos y además con un sistema que obliga a la atención continuada porque tienes que hacer clic no puedes automatizarlo bueno nosotros no hacemos eso entonces si queremos sacarle partido a este sistema pues quizá habría que plantear en su momento la universidad con tranquilidad relajación y buenos alimentos pero el tener un soporte en los departamentos pues no lo sé en la universidad no sé cómo para que el flujo de trabajo con vídeos docentes sea factible es decir que el docente se centre en lo que se tiene que centrar y la cuestión técnica pues está luego por otra parte nosotros hemos subido a YouTube en canal privado no es tan público etcétera pero la universidad tendría que tener su servidor de streaming como lo tiene por ejemplo Stanford o lo tienen otras universidades integrado dentro del sistema de enseñanza porque lo que hacemos es artesanal y provisional creo que tiene sus valores creo que es aprovechable pero bueno pues es algo más que un problema meramente de qué herramienta uso para grabar o para no sé qué luego bueno también tengo que decir que el tiempo que nos ha costado grabar los vídeos ha sido brutal porque no es lo mismo prepararte un vídeo que dar una clase online y grabarla no es lo mismo rápidamente te das cuenta de que los contenidos los quieres condensar de otra manera presentar de otra manera en fin no es lo mismo cualquiera que se haya puesto con ello entonces hay vídeos que yo los he llegado a grabar tres o cuatro veces y eso me ha costado una sangría de horas que la saben mi mujer y mis hijos eso es una cuestión y bueno creo que eso es fundamentalmente lo que te podía responder no sé si alguna cuestión más en relación a las tutorías Jesús es una yo comparto en cierta forma la preocupación en el cuanto que veo que es importantísimo como comentabas el el que los estudiantes adquieran conciencia de lo importante que es y del aprovechamiento de de esas de esas horas ¿no? de esos recursos que que disponen y creo que todos los esfuerzos que hagamos en relación a en este sentido ¿no? para conseguir que aprovechar esas esas horas preciosas para para ellos desde luego serán 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 muy útiles no sé si alguno de los que nos estáis escuchando queréis comentar algo en relación a cómo habéis organizado las las tutorías o en relación a a este aspecto bueno parece que no bueno si queréis un apunte la vida online nos ha llevado al desastre porque si habitualmente ya nos saltamos las horas de tutoría porque la atención a los proyectos que hacemos en esta asignatura requiere darle un soporte al alumno pues no digo de barra libre pero casi pues la vida online ha hecho que a falta de una de hábito y disciplina personal el tiempo que hemos dedicado a los estudiantes ha sido mucho mayor y además de manera desordenada quiero decir yo sigo incapaz de decirle a un estudiante un sábado por la tarde que no te atiendo cuando a lo mejor es alguien que está haciendo un trabajo impresionante y tal y bueno como lo tienes ahí vas y le atiendes eso es un desastre es un problema mío es un problema mío algunos compañeros míos también sí y creo que es un problema que muchos podemos compartir efectivamente y dadas las circunstancias con las que hemos vivido verdad bueno pues todo se ha complicado un poco bueno ¿hay alguna otra pregunta que que queráis hacer a nuestros compañeros? bueno pues quedan diez minutillos perdón Esmeralda hay varias preguntas pendientes lo que pasa como hay tantos al final en el chat creo que la siguiente que iba era Eva francés luego José Antonio Yahweh es que es normal en el chat como hay tanta intervención al final si no bueno tenemos tiempo pues yo creo que Eva francés José Antonio Yahweh Ignacio por mí se ha hecho un comentario el estudiante Raúl Cruz y luego sí que hay más preguntas Ana Cristina Arroyo bueno podemos intentar por orden que vayan contestando y vale hasta que nos dé tiempo aunque nos retrasemos un poquito la siguiente hola buenos días mira mi pregunta y como os pongo esta tarde yo no voy a contar mucho simplemente quería preguntarle a Rosa o a vosotros como dirección donde habéis visto que no se podían colgar tareas para el examen porque en mi examen lo hemos colgado han colgado tareas entonces me extraña mucho o ha sido algo de última hora y yo no me he enterado o es que soy tan torpe que no me he entrado de las cosas entonces me quería informar un poco a ver qué me decíais Esmeralda ¿quieres hablar tú? no, Rosa si quieres bueno se publicaron no es que no se pudiese subir una tarea lo que no podíamos era subir archivos que fuesen un documento convencional eso se publicó en las instrucciones es que no recuerdo la fecha pues a finales de mayo seguramente nos decían que lo que tenían que hacer los estudiantes para no generar o nosotras a la hora de planificarlo para no generar una saturación de Moodle pero claro podíamos estar varios exámenes a la vez subiendo tareas que no se subiese el documento tal cual pues he hecho una foto y lo subo como tarea sino que generasen un enlace de drive asociado a esa foto que le hacíamos o que le tenían que hacer al documento y yo me imagino que esto no se explicaba pero es lo lógico ese enlace de drive pegarlo en un Word que no pesa nada y subirlo como tarea y entonces aparecía el término prohibido tal cual por lo menos vamos es que es literal es que está descrito pero yo creo que ha habido mucha gente que como han salido instrucciones pues lo normal no en esta situación que no es ni culpa de unos ni de otros estábamos en una situación muy cambiante y eso pues claro ha hecho que en algunos puntos no hayamos sido conscientes de todo lo que salía yo creo que el tema de las tareas nosotros lo hicimos en el parcial así haciendo la foto y subiéndola pero conforme fuimos leyendo las instrucciones que salían para el examen final vimos esto y modificamos una parte del examen muy importante que nos generó un trabajo considerable además es que en nuestra asignatura tenemos muchos estudiantes a la vez matriculados entonces teníamos que tener mucho cuidado con esto porque imagínate que se nos cuelga todo son seis grupos en el segundo semestre seis grupos con estudiantes de ingeniería mecánica que son grupos de 50 60 tal cual ha indicado ahora Judith en el chat pues 250 alumnos matriculados entonces claro ahí teníamos que estar muy al tanto de estas cosas la verdad es que sí que las instrucciones han ido viniendo día tras otro de verdad y van cambiando bueno el siguiente por lo que veo que ahora ya tengo actualizado el chat es José Antonio que quería preguntar José Antonio Gracias voy a ser muy directo en las de la brevedad pero quería hablar preguntar de cuatro aspectos que han surgido en esta sesión el más importante yo creo que hemos visto dos grupos principales de estudiantes que se comportan y que viven esta situación de manera diferente estudiantes de primero y estudiantes que no son de primero podríamos hacer más divisiones evidentemente y por lo que nos habéis estado contando y lo que hemos podido hablar con los estudiantes los de primero necesitan de un seguimiento más personalizado sobre todo en estas situaciones y sin embargo los de otros cursos sobre todo cursos altos lo que precisan lo que ellos incluso piden es algo más de independencia que les den los medios que les den la información y ellos ya se irán apañando y lo irán haciendo estoy simplificando evidentemente pero creo que es importante de cara al próximo curso que esto lo tengamos muy en cuenta seguimos dándole vueltas a la planificación del próximo curso en función de las cosas que van pasando y de las reglas que tenemos encima de la mesa y creo que esto no lo tenemos que olvidar si luego tenéis un momentito pues me contestéis al respecto Jesús ha hablado de asignatura de primero y creo que lo puede ver claramente esta diferencia y tal vez si dan en asignaturas y tú mismo Jesús das en asignaturas de otros cursos posiblemente también hayas visto que el comportamiento es distinto las tutorías que es algo que también ha surgido creo que esa es otra de las cosas que no tenemos que olvidar creo que tenemos que aprovechar mejor las horas de tutorías que tenemos bueno pues en nuestro calendario como profesores y aprovecharlas mejor posiblemente pase por organizarlas mejor con los estudiantes yo no sé si obligar o no obligar pero que hagamos unas franjas preguntas más claras y a lo mejor bueno pues establecer algún alguna planificación con los estudiantes de esas tutorías sería bueno y sobre todo en primero creo que en primero hay que aprovecharlas mejor las tutorías en cuanto a los vídeos que se ha hablado yo creo que también incluso lo han puesto en el chat no creo que tengamos que emplear a ver a todos nos gusta hacer las cosas bien por supuesto pero creo que hay que balancear el esfuerzo y el resultado no creo que sea necesario dedicar demasiado tiempo a hacer una buena edición de vídeo pero que haya un vídeo con un buen contenido eso sí luego ya el estudiante irá al punto que le interesa será más largo será más corto el vídeo pero creo que el estudiante ahí ya puede apañarse y si pierde la atención pues ya volverá y la recuperará pero que tenga el vídeo parece que es algo que sí que es interesante y en cuanto a las tareas que no se podían subir es verdad que hubo instrucciones que incluso luego fueron modificándose y Moodle finalmente en lo que se hizo mucho hincapié es en los cuestionarios que los cuestionarios no se hicieran muchos cuestionarios a la vez etcétera y las tareas finalmente esas instrucciones fueron cambiando y en las tareas finalmente creo que ya no se hizo ese hincapié sí que en que el profesorado no subiera vídeos directamente a Moodle que no sobrecargara Moodle pero que luego los estudiantes sí que podían subir tareas aunque sí que era bueno que lo hicieran con cierto de calaje de tiempo que no lo hicieran todo a la vez pero bueno como decía Rosa las instrucciones fueron cambiantes y complicado son comentarios tal vez si podemos centrar en ese primero versus otros cursos si Jesús tiene un poco una idea al respecto me gustaría que los comentase sí, sí sí, claro yo también doy en cursos superiores y desde luego no tiene nada que ver el asunto en primero siempre corresponde a que hay un grupo de estudiantes de los que te escriben el sábado por la tarde que diría José Luis Cruz y tú les contestas porque son chicos muy animados y esta gente que tiene tanto interés y todas estas cosas que estos no se me pierden ni en primero ni en segundo ni en cuarto no hay problema pero por el contrario claro en primero hay cantidad de gente que desgraciadamente esto es un poco crudo ya que está grabado lo voy a decir pero no sé si debería son candidatos a no seguir en la escuela entonces claro esta gente efectivamente cuando la asignatura mi asignatura de primero es presencial tienen varias ventajas competitivas que son se dan cuenta de que no llegan y entonces se apoyan en eso que os he dicho que este año he visto de soledad académica otros años no existe se apoyan en compañericos que van bien hacen problemas conjuntos no lo entendían pero ahora el otro chaval sí que les explica de repente dicen que vamos a ver a Jesús que nos va a dar unas tutorías yo he quedado con uno y vienen lo que decía antes cinco o seis claro esto no existe ahora la soledad académica les atraviesa de arriba abajo puede ser que sean unos hachas conectándose con todo tipo de herramienta pero a su vez sus compañeros no les pueden prestar tanta atención tienen que salvarse mientras hacen los problemas presencialmente que alguien te acompañe y vaya aprendiendo te viene bien pero ya tener que explicar tú a otro cómo lo haces pues un ratico sí pero más no y de hecho el decaimiento en los trabajos yo creo que ha correspondido también a eso como yo no me comprometo yo no me comprometo al final pues ha habido cantidad un número de personas que me han escrito para decirme por favor o lo hago yo solo o así dame a otro a otro grupete porque con los del primer grupo no puedo trabajar realmente es claro no es lo mismo tener a tus compañeros al lado ¿no? entonces esto a mí desde luego en los cursos superiores cero este problema yo no lo he visto al contrario si te descuidas así no me ven eso ya lo veo yo que son muy listos para seguir mis clases pues no sé si se conectan mis clases a las nueve de la mañana y ellos se conectan a las doce y la ven pues ya está no es problema gracias Jesús primero sí yo estoy totalmente de acuerdo contigo que es muy distinto y en una escuela como esta yo no hablo de las demás pero en una escuela como esta corremos el riesgo de que si ya había dificultades primero nos encontramos con las dificultades estas entonces yo en fin yo todas las ideas que me deis yo bienvenidas serán bueno gracias de todas maneras he visto además que vais a ayudar en la edición de vídeos y que sea para gente digamos que no sabe nada tipo yo y yo seguro que eso me vendrá muy bien tengo que daros las gracias también ahora que estamos por las jornadas de evaluación que organizasteis que a mí me vinieron fenomenal es cierto que el grupo ha trabajado el grupo de profesores de estadística hemos trabajado conjuntamente pero eso fue para nosotros una herramienta y para mí en particular súper bien si además de súper bien queréis que ponga fenomenal pues así gracias y muy bien Jesús Ale gracias muchas gracias por tus comentarios bueno ha habido un par de comentarios más en el chat quizás tengamos tiempo para un par de preguntitas más y las respondemos rápidas aquí veo que Miguel García Garcés quiere hacer una pregunta a José Mari en relación con el éxito de asistencia del alumnado la veo no creo que tenga que ver con eso no creo yo supongo que es más con la política entonces llevamos del trabajo de módulo integración de asignaturas que mi asignatura a aspectos económicos le da digamos el cuerpo al trabajo en el sentido del mundo de la empresa y todo eso o sea yo pues el alumno que no pensaba asistir no asistiría ni presencial ni no presencial y si le dan la posibilidad de estar en casa seguro que está jugando más antes a la play que ponerse a mirar en el ordenador y aprovecho si se me permite para ver el comentario que ha hecho Ignacio López que es un compañero de diseño con el que comparto el módulo creo que el gran éxito que hemos tenido de alguna manera ha sido las tutorías en la parte de no presencial porque por grupo te solicitaban tutoría estabas hora y media con ellos te mandaban el trabajo tú tenías que compartir para responder sábado domingo lunes una pasada el feedback que ha habido con ellos ha sido tremendo como dice Ignacio bueno eso es con cosas positivas la no presencial en mi caso ha potenciado tremendamente las tutorías en especial en trabajo de módulo y también en la parte de asignatura esmeralda disculpa esmeralda como no queda mucho tiempo yo sí que daría la oportunidad de preguntar a algún estudiante que hay varios te lo digo porque el chat es un lío es muy largo y por si acaso no sé yo veo aquí y disculpad si me salta alguno pero veo aquí un comentario de Álvaro García Lázaro que podíamos hacer que fuera la última intervención ya antes de la siguiente sesión si te parece muy bien está Álvaro por aquí y quiere comentarnos señalaba que en relación a la edición de vídeos ha tenido clases con mucha edición y clases planas de pizarra digital y otras de grabando un folio en principio las de folio pizarra han sido más que suficientes que para ciertas explicaciones bueno estás aquí Álvaro he visto diferentes casos cuando quieras ha habido pues esos que se compraron un poco por tableta iban pues igual que tenían las clases presenciales las llevaron a pantalla bastante sobre todo el poder volver a verlas luego te permitía pues esos pequeños detalles que el profesor cuando explica sabe que es una clave esencial pero la primera vez que lo ves como no estás muy enterado de lo que está hablando no los pillas el hecho de poder volver a verlos varias veces ayudaba mucho y las clases de teoría pues lo que yo me he dado cuenta es que te has vuelven una primera vez con eso te sacas las conclusiones y luego a lo mejor hacia el examen puedes volver a repetir esas clases de teoría después de haber estudiado y te das cuenta que hay muchas cosas que a lo mejor te han costado a ti entenderlas y que en esa clase se explicaron pero te faltaban esos pasos de haber entendido ciertos conceptos entonces he visto que no es tan necesaria una edición exhaustiva de un vídeo con mucha animación también depende del tipo de clase pero que con una clase plana simplemente de grabar pantalla es bastante aporta bastante y luego algo como se lo había comentado de pues eso de que creo que en alguna asignatura que había tenido anteriormente sí que se había hecho esto de poder tener ciertas clases grabadas o sea me refiero antes del confinamiento y que ya era una herramienta que aportaba mucho y creo que a lo mejor cuando se vuelva esa nueva normalidad y ya haya más presencialidad ciertas cosas de teoría puede ser que sea material que tú lo veas en clase o sea en tu casa y luego las clases sean un poco más de esas clases que hemos tenido más de donde el alumno interactúa tener esa parte de presencial porque como ha dicho Jesús así mucha gente yo he visto por compañeros con los que he hablado han sufrido mucho de esa soledad de no veo a más gente estudiando no sé a quién preguntar la gente está un poco más abandonada lo que yo he ido haciendo es por esa gente que iba hablando en el chat o interactuaba en clase poder hablar luego con WhatsApp e intentar acompañar con eso de cosas que entendíamos pasar los problemas pero claro no es lo mismo que sentarte con un compañero al lado luego quedar en la biblioteca poder hablar se pierde esa interacción y sigue seguramente los alumnos de primero que ya no tenían relaciones iniciales habrá sido un break bastante difícil de superar porque bueno menos mal que tuvieron el primer cuatrimestre pero creo que sí que eso aporta mucho y que es una cosa que las clases online muy difícilmente pueden pueden aportar bueno pues muchas gracias Álvaro por estos comentarios y permitidme ya finalmente que agradezca pues a José María a José Luis a Jesús a María Jesús y a Rosa su participación a mí personalmente me ha encantado ya he destacado anteriormente que bueno creo que la riqueza y la variedad de planteamientos es algo estupendo que creo que nos puede ayudar a todos y te cedo la palabra Maribeni para que presentes la próxima mesa bueno un saludo y un abrazo muy fuerte para todos pues muchísimas gracias Esmeralda y todos los ponentes de esta primera sesión que además yo sé que a Esmeralda pues le interesaba especialmente como profesora de primero que es y que se ve además en un semestre en el que como ha dicho Álvaro vienen completamente nuevos es decir no han pasado ni siquiera por el primer semestre tenemos que tener muy en cuenta bueno yo os propongo una cosa la siguiente sesión empieza ahora a las 12 empezaba a las 12 pero para evitar que nos dé una embolia o se nos haga algún coágulo yo os propongo que nos damos 5 minutos antes de empezar así también paro la grabación que si no será demasiado larga de acuerdo nos damos 5 minutos y así pues cada uno que haga lo que necesite y dentro de 5 minutos comenzamos la sesión ¿nos parece bien? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí Bueno y por cierto se me ha olvidado tanto al principio como ahora que yo creo que os merecéis todos un aplauso sea un aplauso virtual a distancia o como le queráis llamar pero bueno creo que que lo tenemos todos en mente entonces voy a terminar voy a finalizar esta grabación y luego iniciaré otra diferente y en 5 minutos nos vemos ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 Gracias!